Este episodio está patrocinado por Ledia, el yogurt que te hace sentir bien en todo momento, en todo lugar, personalmente, cuando no alcanzo a desayunar, esto me hace sentir muy bien porque es un yogurcito con granola en su presentación to go, también tiene su presentación to go más pequeña, más petite, y tiene su versión persona atascada, versión antojo de embarazado, entonces vaya usted a consumirlo en su presentación favorita, en su súper de preferencia, siempre y cuando esté en Chihuahua, recomiendo el de miel canela, este es este, y el de frutos rojos, God, de mis favoritos, y los dejo con el intro de este bellísimo episodio, gracias Ledia por patrocinar, por apoyar este proyecto independiente, y sin más preámbulos, vamos con el preámbulo de lo que fue esta conversación con Gustavo Galindo. En este episodio con Gustavo, ya tenía, ya sé, ya sé, es demasiado tiempo el que me tardé en subir este episodio, este episodio lo grabamos antes de, por ahí por noviembre del 23, ya casi iba a ser noviembre del 24, ya sé, pero, si usted ha llegado al canal, pues se ha estado percatando de que he tomado decisiones para pro del concepto que han, para pro del concepto y para pro de mí, porque también soy humano, que han repercutido en la programación de estos episodios, pero ya está por fin disponible, una lástima que cerró el Chihuahua Football Club, porque, pues, fue un chismecito ahí económico de que la gente huyó con su dinero, los dueños del club, básicamente tuvieron que darse a la fuga, y ya no existe el Chihuahua FC, pero, tuve la oportunidad de, mientras estaba vigente y mientras estaba compitiendo el Chihuahua FC, tener aquí a Gustavo Galindo, un jugador que debutó en Tigres, gracias a la pandemia, bueno, no gracias, porque pues nada es gracias a la pandemia, ¿verdad? A raíz de la pandemia, entonces me platicó su experiencia, tanto en primera división como en segunda, como fue en los bonos, como es el trato a las personas en fuerzas básicas, como cambió de Atlas a Tigres, como de Tigres lo mandaron a una tercera división, y de ahí le marcaron para tener oportunidad en medio de la pandemia de debutar con Tigres, como quedó campeón en Orlando con Tigres, su experiencia tanto en la Liga MX como en la Liga de Ascenso, bueno, no en la Liga de Ascenso, en la Liga de Expansión, ahora porque quitaron la expansión, sus opiniones acerca de los mejores porteros, mejores jugadores, mejores técnicos, su opinión acerca de la selección, cómo es trabajar con Tuca Ferretti, entre muchas otras experiencias de un portero tratando de cumplir el sueño de todo niño, o cumpliendo más bien, porque pues debutó en primera división con probablemente uno de los equipos más grandes de la Liga MX, entonces vayan a usted a comprar sus cositas, a degustar este episodio con su alimento favorito, o su compañía favorita, es un episodio un poquito largo, pero considero que está bastante rico, todo lo que se habló, y sin más preámbulos los dejó así, ahora, con el video. Denle like, suscríbanse, como siempre les digo, apoyen a Gustavo en sus redes, apoyen este episodio, este episodio, este creador de contenido en sus redes, y muchas gracias por sintonizar esto, nos vemos. Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no. El día de hoy, te noto un poco nervioso Gustavo. No, no, no. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Emocionado aquí de venir y gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla. Yo sé que el tiempo, el tiempo es el recurso más valioso que tiene un ser humano, y la verdad es que las personas que vienen aquí sí, sí significa mucho para mí que vengan, porque, pues sí, o sea, por ejemplo, el día, ¿ya fuiste, esperabas tú desde Daivazos? Eh, un, sé dónde es, pero no, no he ido. Nunca ha sido a Daivazos. Ok, tienes que ir. El señor Daivazos vino la vez pasada y la verdad para mí significa mucho porque él es un empresario que tiene, pues, muchas cosas más importantes que hacer que estar con un güey de 24 años platicando, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, te agradezco mucho y, pues, podemos platicar acerca de la dieta que llevo un atleta de alto rendimiento en este caso porque a la gente que es fan del programa, pues, usualmente yo les invito cerveza a los invitados o algún tipo de alcohol. A veces sí me piden cosas específicas o vinos o así. De igual, no ven porque está esto tapado, pero, pues, me gustaría platicar acerca de cómo lleva un portero su dieta en este caso porque me dijiste, no, la verdad es que yo no tomo alcohol de momento. Sí, ahorita, este, pues, fíjate que la dieta es algo que en lo personal eh, es muy difícil para mí llevarla. O sea, la verdad que de repente sale un antojito, un postre o de repente el fin de semana, pues, quieres una pizza y la verdad que siento, me considero alguien muy disciplinado, pero en la dieta, sí, ahí es mi, mi falla y es algo que no, no se me da tanto. Me cuesta más trabajo, más bien. Pero, pero tenemos nutriólogos, tenemos nutriólogos ahí en el equipo, me han tocado en todos los equipos nutriólogos y ahorita ellos son los que nos dan la comida, desayuno, comida y cena. Entonces, eso es lo que me ayuda, es lo que me ha ayudado. Ellos saben qué ponernos, qué no ponernos y te digo, pues, también entre comidas, de repente los refrescos y, y es como que la debilidad, ¿sabes? Que uno, que uno tiene y son los gustitos que nos damos a veces. Exacto, pero tu dieta es con menú, entonces. Sí, es con menú. O sea, ya se dan platí y ya nunca te han dado dieta por porción en algún equipo, por porciones. Por porciones no, o sea, ellos, bueno, sí, o sea, ahorita tenemos la dieta, por ejemplo, yo vivo con cuatro compañeros, tres compañeros, perdón. Y sí tenemos, nos llevan nuestro plato y sí están las porciones, pero es, no es como que a cada quien una porción, ¿sabes? Es como que tenemos una porción igual para todos. Ok, pero yo me refería a una dieta, por ejemplo, tu, tu calorías son que tres mil, tres mil cien, tres mil quinientas, suponiéndolo. Sí, ajá. Porque la verdad es que yo tampoco sé, soy muy honesto. Tampoco sé que necesite un atleta de entrenamiento para tener una dieta específica para lo que quiere lograr en ese sentido. Pero, por ejemplo, yo que llevo una dieta de porciones con un nutriólogo deportivo. Ok. Ahorita estoy en un etapa de volumen y me gusta mucho cómo trabaja él sus porciones porque así no te limita a tener platillos específicos. Digo, en este caso ustedes no se preparan la comida, lo cual es un parote. Sí, claro. Pero para un ser humano independiente, pues, le sirve más saber qué hacer. Por ejemplo, te pone cuatro porciones de proteína y te pone cuánto equivale una porción de proteína en pollo, una porción de proteína en carne, una porción de proteína en panela, en huevo y así sucesivamente. Y así tú eliges qué te es más fácil en vez de limitarte a, tienes que comer esto a huevo y así aprendes a comer. O sea, incluso fuera de, dices, ah, ok, una pizza más o menos ahí tiene cuántas porciones de cereales, cuántas porciones de proteínas y así. Y por eso me interesaba saber también, porque en los antojitos justamente hay un margen de, digamos, de juego en cuestiones de romper la dieta. ¿Cómo le haces en ese sentido tú? ¿O no te comunicas a nadie? Sí, no. Te escondes cada que se te antoja algo. Prácticamente voy al Oxxo y me compro, o sea, no es como que me limite a algo. O sea, si se me antojan unas galletas y unos dulces, pues me los compro. No es como que cheque qué tanto carbohidrato tiene, qué tanto azúcar tiene. No, la verdad sí, en eso no soy tan, tan cuidadoso. Ok, pero ¿consideras que una persona que sí está fuera de la portería tendría que tener más cuidado en eso o no? Sí, bueno, en la portería y en el campo todos deberíamos de tener cuidado, pero en general siento que hay deportes que son más estrictos en eso. Por ejemplo, el boxeo. Ya es que tienes que dar tu pesaje y todo, entonces ahí sí es muy estricta la dieta. Y en el fútbol siento que no es tan estricta esa dieta, es más tu rendimiento físico. Obviamente, claro, que tiene que ver con la dieta, pero no es tanto tu rendimiento como el de un boxeador. O sea, yo comparándolo con ese, con un boxeador, siento que un boxeador sí se parte la madre día y noche y eso sí es 100% tu tiempo dedicárselo. ¿Y por qué crees que sea la diferencia en el fútbol? O sea, ¿qué valores hay dentro de la dieta que impactan en el campo que no tiene el boxeador en el ring? Pues yo siento que, como te repito, un boxeador es más completo. Entonces, creo que el boxeador más bien hay cosas que pueden impactar más en un boxeador si no tiene una buena dieta que en un futbolista. Tengo compañeros, la verdad, que no tienen nada de buena dieta. O sea, no va a ser nombres, pero tengo compañeros que comen KFC diario y pizza y no es como que le haga un… Le afecta tanto. Sí, claro, su físico no es el mejor, pero sí juega muy bien, rinde 90 minutos. A lo mejor en un futuro puede que ya a los 35 años no sea el mismo nivel que tenga al de alguien que sí se cuida en la juventud. Pero ahorita 23, 24 años creo que no tienen tanto que ver, ¿sabes? También hay los casos específicos que no entran en esa categoría. O sea, vemos muchos ejemplos de atletas de alto rendimiento en el fútbol, claro, que tienen hábitos no sanos. Sin embargo, pues fueron campeones del mundo y tienen balones de oro y cosas así. O sea, hay excepciones a la regla, pero no sé si como atleta promedio te dé una ventaja el tener una dieta específica. Sí, claro. ¿Tú qué lo has vivido? Comparando a las estrellas, por ejemplo, no sé si te gusta mucho el fútbol. Bueno, Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, un jugador inglés, son de la misma edad. Cristiano Ronaldo tiene un físico impresionante y sigue jugando muy bien. A lo mejor ya no está en las ligas top, pero Rooney ahorita tú lo ves, ves fotos y parece que ya tiene 55 años. Sí, acabadísimo. Y eso que se hizo la reingesión de pelo, digamos así. Ah, sí, sí, sí. Sí, que se volvió al injerto, la reinjertación de cabello. Pero su físico no es el mejor, ¿no? Definitivamente no, y ahorita es técnico, pero no sé, igual vimos casos de, por ejemplo, Ronaldinho, Adriano. Ah, claro, que ya los... Ronaldinho que a los 33 ya está en el Querétaro o antes y se retiró a los 35. Ah, no, siguió jugando en Brasil, pero como quiera no es lo mismo, no es lo mismo. Yo no las migajas de Ronaldinho. Te digo, o sea, de los 20 a los 25 creo que ahí no tienes problema con eso, pero a la larga, a los 35 años ya es cuando tu cuerpo lo va resintiendo. Lo va resintiendo. Y bueno, el básquetbol, tenemos el ejemplo de Dennis Rodman que lo dejaban bloquear de aquí para allá, pero le exigían en el campo y, bueno, en el básquet, no sé cómo se leía la cancha en el básquet, pero... Sí, y lo contrario a él es a lo mejor Kobe Bryant, que era muy dedicado tal cual y le iba súper bien y rindió muchísimos años. Un caso contrario. Un caso completamente contrario. Pero ¿qué tanto te exiges tú dentro de tus disciplinas? O sea, dentro de las áreas que tú tienes que abarcar, tanto extra del fútbol? Porque tampoco sé cuánto vive el fútbol fuera de su trabajo un atleta, ¿sabes? Sí, yo creo que en el momento que me exijo es cuando estoy entrenando. Claro que lo extracancha vale mucho, pero cuando estoy entrenando creo que no hay un esfuerzo que yo escatime, que yo diga, no, este, voy a saltarme una repetición, por ejemplo. O que no, ahora no quiero correr o ahora no quiero ir al gimnasio, no sé. O sea, creo que ahí sí, la verdad, el gimnasio a mí no me encanta, pero es algo que te sirve y a fin de cuentas, pues es por tu bien. Tampoco trato de ir tanto, o sea, mucha agua mata la planta, pero sí es algo que tienes que equilibrarlo y saber hasta dónde, claro, con ayuda de profesionales. Fuera de la cancha, digo, eso de la alimentación sí me cuesta un poco, pero de ahí en más el descanso creo que también es muy importante en un atleta. Y sí, creo que fuera de algo extracancha no hay algo que me pueda afectar así tanto, supongo. Ahorita que mencionas todo el gimnasio, ¿qué tanto, o sea, qué resulta, qué es lo que busca un portero ejercitándose con fuerza, por ejemplo? O sea, ¿qué impacta en su portero? Pues sin decir, jale, básicamente. Justamente no, un portero, bueno, yo creo que ningún futbolista busca estar muy... Sí, la hipertrofia, ¿no? Exacto, ajá, sí, no busca estar demasiado fuerte, digo fuerte, perdón, muy voluminoso, no busca a lo mejor un buen cuerpo. Una dama traorea. Ajá, sí, ándale. Bueno, hay casos que se puede dar, pero un futbolista no busca tanto eso porque a lo mejor en ese momento tienes menos rangos de movimiento que te permite, no te permite hacer tantos... Pues tus habilidades no las desarrollas de igual manera. Y más bien buscas algo de fuerza o explosividad, ser a lo mejor más rápido, tener más fuerza en la pierna de un portero, por ejemplo, para saltar, para ir por un centro, para tener más potencia a la hora de un lance y llegar más lejos. Pues es lo que buscas más bien en el gimnasio. Y brazos a veces son tiros de muy cerca que si necesitas fuerza en los hombros porque si no te dola la mano o te puedes lastimar o te... Algo... Algo que te perjudica en tu carrera. Que igual la activación mental de las extremidades es importante a la hora de atajar, me imagino, porque pues no es la misma estirar la mano así toda guanga. Sí, claro. A pues tener una técnica para posicionarla y retener el balón. Me acuerdo mucho de una parada que le hizo Manuel Neuer a Cristiano Ronaldo, eh... Que estaba así súper cerca y nomás le hizo la mano así... Y que le mete aquí el antebrazo, sí, sí, sí. Sí, 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 no mames. O sea, esa madre iba súper rápido. ¿Cómo no le quebró el brazo y Manuel Neuer ahí estaba? En ese sentido, ¿cómo le haces tú para prepararte ante los adversarios? Ya que me imagino que es complicado conseguir información o no sé si lo hagas. Pero pues ha tocado el caso de Tim Krul, por ejemplo, que fue muy clave para que Holanda pasara de... No me acuerdo qué fase del mundial. Creo que fue en 2014, si no me acuerdo. No me acuerdo. Y me acuerdo que... O sea, es que comentaba mucho que Tim Krul era el más preparado para la tanda de penales. Y justamente entró así al último minuto para que... Ah, ok, sí. Ajá, y salvó. Entonces, no sé en ese sentido cómo tú te puedas preparar ante los adversarios fuera de la cancha o lo hace el club y te lo muestra o algo así. No sé. La mayoría de las veces antes de un juego, un día antes o dos días antes, tenemos una sesión de videos en donde hay gente de inteligencia especial en el club que se dedica a eso. Y ellos nos dicen qué jugador es el más peligroso, qué jugador remata mejor de cabeza, las cualidades, las debilidades. En general, o sea, no es como que de jugador por jugador, pero en general sí te dan una idea. Te dan una idea de sus tiros de esquina como los cobran, el portero si le cuesta más por abajo, por arriba. Por ejemplo, eso que mencionas de los penales, antes yo cuando estaba en Tigres, me tocó jugar en primera división y cuando yo jugué, el entrenador de porteros me dio un... Un compilado, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, era un archivo en donde venían casi todos los jugadores que hacían, pegaban más de derecha, de izquierda, así pegando afuera el área. Y los penales de todos, ¿a dónde los tiraban? Entonces yo decía que ojalá me toque un penal. O sea, claro que no quieras porque es más probable que sea gol a que lo tapes. Pero decía ojalá me toque un penal y porque yo lo estaba estudiando, dije, si hay un penal, tengo que taparlo sí o sí. Y en el segundo partido que jugué me tocó un penal justamente y ya yo había estudiado al jugador y pues ahí juega un... Ahí tienes un papel de juego mental muy importante con el tirador porque tienes que decirle cosas, tienes que hacer que se espere, tomarte tu tiempo para que él más piense las cosas, sobrepiense. Y me acuerdo que ese penal atiné al lado, nomás que él lo echó para afuera, pero o sea, era muy lógico. ¿Existirá en algún resumen o algo así? ¿Lo podemos buscar? Ah, sí, me faltó comentarte. Si quieres buscar algo, podemos buscarlo sin problema. Ah, ok, ok. Bueno, pues en YouTube, ¿no? A ver. Esa tanda de penales que hice es también... ¿Cómo lo podemos buscar? Ponle Diné no falla penal contra Tigres. Falla penal contra Monterrey. No, pues no, contra Tigres. No, ese no. Este. A ver. Que la gente no va a escuchar el audio, pero... Sí. O sea, cuando... ¿Qué sentiste cuando cayó el... O sea, cuando llegaba ese momento? Yo quería que lo tirara él porque es el que más estudié y era muy probable que lo tirara así a ese lado. Entonces dije, nada, pues estaba mi familia viéndome, claro que quería... Impresionar. Y lo chupaba afuera, pero dijo, ojalá hubiera ido adentro para taparlo y verte mejor. ¿Qué tanto han cambiado las reglas en el fútbol en cuanto a lo que se hace previo a un penal por parte del portero? Porque dado a lo que hizo el Divo Martínez en la... Se me hace muy... En el Mundial, ¿se te hace una exageración ya? Sí. No, es una exageración que hayan quitado esa regla para mí. Porque el portero, si de por sí ya tiene desventajas, o sea, toda la ventaja es el tirador prácticamente. Entonces el portero tiene que hacer su juego mental, tiene que hacer algo diferente para que el jugador se desespere, como ya te decía. Pero para mí sí es algo que dices, nada, es muy... Muy tonto, la verdad. O que... O que, por ejemplo, ya no puede moverse, ya no puede hacer nada antes de... Lo de la línea. Ajá, no puede hablarle, ¿no? Se me hace algo que... Ya es regalar el gol, básicamente. Sí, ándale, ajá. ¿Qué tanta probabilidad hay de eso? O sea... De tapar un penal. Ajá. Yo creo que es un 30%, 25% de probabilidad de tapar un penal. Sí, tú lo estudiaste así a todos, o sea... Sí, sí, sí. Ah, sí, estudiaste... Sí, aún así. ¿Aún así? Aún así. Tiene toda la ventaja delantera. Por mucho. Y en la Liga MX no se ha implementado esa regla. Se supone que es como para el fair player, ¿no? Sí, para el fair player. Pero creo que ya está implementada. En Abuel Guzmán, el porté de tigres, de hecho, sacó sus... Es... Es como todo un personaje. Ok, sacó sus opiniones. Y sacó su... No, 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 no. Él, en un penal, hace poco, hizo una payasada de que le empezó a hacer como mimo. Y luego hizo un truco de magia de sacar como un listón de la boca. O sea, algo diferente para decirle a la FIFA. O sea, mira, aunque me quites la regla, yo voy a seguir haciendo mis cosas. Y está bien, o sea, porque es su esencia, su persona. Y es como darle una cachetada con guante blanco a la FIFA. Pero pues también entre nosotros, entre los porteros que comentamos, decimos... No, no, no. O sea, es una payasada, ¿no? ¿Cómo se le ocurre hacer tantas cosas? Pero igual hay una... Digo, sí considero que es una herramienta que tienen los porteros. Pero, por ejemplo, en el tenis, yo soy arquitecto y mi jefe es muy fan de Roger Federer. No, de... A ver, ¿es Nadal Federer? No, sí, es Federer. De Roger Federer. Y él lo que le adjudica a Federer es que él siempre va a lo suyo. Y que nunca se mete con nadie. Y que nunca anda de hablador. Y que siempre muestra ser amable con todas las personas. Y a lo contrario de Nadal, que es como más payaso en ese sentido. Y creo que sí le da un valor como a la limpieza del futbolista en general. No sé cuál sea tu visión en ese sentido también. A mí me gusta más un jugador que se enfoque en lo suyo. Y no se anda metiendo con nadie. Que no quiera hacer bronca de cualquier cosa. Aunque también por el otro lado es un juego mental. O sea, también vuelvo a repetir. El fútbol es un juego mental y hay que desesperar al futbolista. Al contrario, perdón. Hay que... A lo mejor a veces por eso se tiran mucho tiempo. Y a veces que de repente... No, una faltita que ni le hizo nada. Y se quedan tirados mucho tiempo para desesperar al rival. Y vas ganando, obviamente. Quieres hacer tiempo. Quieres terminar el encuentro así. Es más eso. Y a veces está bien. Pero sí me voy sobre el jugador limpio. El que quiere jugar. El que le pegan. Y aunque vaya ganando, se para. Y no hay problema. Sí me voy sobre ese. ¿Y en los porteros también o no? O sea, ¿no tienes opinión acerca de lo que hizo el Divo en el Mundial, por ejemplo? Creo que... Creo que es una payasada. Pero sí está bien. Le funcionó. Porque le funciona. Siempre le funciona. En la Copa América, que... ¿Cómo le hablaba a los... A los de Colombia? Ajá. Y le funcionó súper bien. Entonces, si le funciona, pues adelante. Pues gracias a él ya limitaron eso, ¿no? O sea... Sí. Con ese presente. Que antes... Pues no sé por qué se tardaron tanto. La neta. Es que antes no era tan común. Y... Ay, Oliver Kahn. Bueno, Oliver Kahn. Sí. O sea... No sé. Siento que también está un poco sucio por el hecho de que es argentino. A lo mejor. Porque en general los argentinos sí son así. Nahuel es argentino y también es así. Y es su personaje. Porque fuera del campo no... Nada que ver con... Con ese... Con su personaje dentro del campo. Con las payasadas que hace. Él mismo lo dice. Él mismo lo sabe. Y ahorita en Chihuahua FC, ¿cómo es la preparación también? O sea, ¿es más complejo encontrar información de los adversarios o no? Es más difícil. Porque en primera hay varias tomas. Hay videos de años de los jugadores. Y aquí a veces la toma no es la mejor. Es muy... Muy mala. Entonces sí es... Sí es difícil encontrar que... Que hay. A veces no se ve ni el número jugador. O sea, dices... Ah, este jugador es buenísimo. Pero no sabes quién es. Entonces sí es lo difícil. O sea, ¿lo conoces ahí? ¿Ves como patrones o cosas así mientras estás en la cancha o qué? No tanto así. Pero, por ejemplo, un tiro libre. Un decir. Dices... Ah, va a cobrar el zurdo y el derecho le va a pasar. Y es muy probable que hagan la jugada que el zurdo se la dé al derecho que pasa para que eche el centro. O sea, son jugadas que tú ya más o menos conoces. Dices... Ah, y si nomás se para el jugador derecho, el número 9, por un decir, va a tirar directo a gol. Entonces ya no estás tan preocupado porque vayan a hacer un pase y luego un centro. O sea, ya estás más preocupado porque vienen directo a gol. Son detalles que... Que sí hacen diferencia. Sí te hacen ver mejor. Es como... No ver el futuro, pero pues intuir más a lo que van a hacer. ¿Y cómo se siente como portero no tener esa herramienta después de haberla tenido? O sea... Porque me imagino que es complicado. O sea, sobre todo por todo el cambio que tienes que hacer para adaptarte a una nueva liga, a un nuevo proyecto. Pero sobre todo ese tipo de detalles, ¿qué más? O sea, aparte de eso, me imagino que es complicado, pero no sé qué más haya también. De diferencia a Primera División... En cuestión de herramientas. De herramientas. Chihuahua es un equipo muy completo. Yo creo que el mejor equipo, el de mejor trato en Segunda División, que se acerca bastante al de Primera División. Y creo que no hay algo que yo diga... Esto me hace falta o hay una escasez. Entonces, más bien allá podría ser lujo, se podrían decir, ¿sabes? No sé, te puedo mencionar un ejemplo para los porteros. Los monitos inflables, que son... Miren, como casi dos metros. Que esos nos sirven a veces para trabajar en... Cuando está en Tigres nos sirven para trabajar centros, simular que era un delantero. A ver, ¿lo puedo buscar? Porque la verdad no tengo idea de cuáles son los monitos inflables. ¿Cómo lo busco? Pues así... No, es que monitos inflables. Sí, va a salir algo... No PG-13, así. Pues monitos inflables de fútbol. ¿Inflables para porteros? De fútbol, sí. Inflables de fútbol. Fútbol. No, no, no. Ponle monos. Entrenamiento. Ay, ¿por qué no me deja ver esa cosa, blog? Entrenamiento. Ah, ¿cómo es? ¿Estos? Ajá. Sí, tal cual. ¿Cómo se trabaja con esos? O sea, es como... Por ejemplo, los puedes poner enfrente de ti y un tiro... Te hacen tiros y no te deja ver, o sea, limita tu visión. O los pones en el área chica alrededor de la portería y es como si hubiera un delantero. O sea, tú vas por el centro y es como si fuera un delantero. No, no va a rematar, claro. Ajá. Pero te estorba, o sea, simula que un delantero te estorbe y es algo... Para mí es algo muy complicado los centros y esto te ayuda mucho. Y es un lujo, se podría decir, que teníamos en Tigres y aquí no lo tenemos, pero no es algo necesario. O sea, no es... No hay escasez de nada aquí en Chihuahua. Todo está súper bien. Todo, todo, todo. Me imagino que es como más por la percepción de que hay algo pasando, ¿no? Alrededor. Y no... No tanto por el golpe. O sea, como... Como para hacer la visión lateral. Ajá. No, para intuir la visión lateral. Para... Más bien para limitar tu visión también. O sea, en los centros sí es para intuir tu visión lateral. Pero cuando los pones de frente y te tiran a la portería, sí te limita mucho la visión. Entonces, es algo que también te sirve. Porque en los partidos tienes a casi los 22 jugadores, bueno, los 20, que están enfrente de ti. Entonces, sí sirve eso mucho. Es algo que es... Yo sí... Si me dicen, ¿qué hace falta? Yo pediría eso. ¿Pero cuál es la alternativa para esto o no hay? ¿O cómo lo hacen aquí? Pues poner, por ejemplo, los dos porteros que no están trabajando. Somos tres ahorita. Los dos porteros que no están trabajando que se paren ahí en el área y estorbar. O son... Es la alternativa. Pero igual es complicado. No es ideal, ¿no? Porque es un lastimario. Ajá, porque puede chocar con ellos. Pero sí es la alternativa que yo veo. Lo malo también es que se ponchan muy rápido. Lo pisas o lo que es encima y... Ya vamos por otro. O sea, es eso. Y luego es lo de la información. ¿Qué es lo complicado? La información, que es un poco más escasa. Las canchas. La cancha... Muy diferente a la calidad de las canchas. Sí, porque es sintético y... Y la verdad está muy duro. Yo como portero, cuando te lanzas, terminas con la cadera súper, súper lastimada. ¿Pero todas son de sintético? La mayoría. ¿Aquí es de sintético? La mayoría. ¿Aquí es de sintético? No manches, no. No se han me dado cuenta. Sí, el estado de la watch. No se ve. Sí, sí, es sintético. Y está dura. Ah, y está dura. Y a nosotros nos afecta en eso. Y a los jugadores en las rodillas cuando corren. Ah, sí, no manches. Entonces, sí, no es la mejor cancha, pero... Pero está mejor que muchas que son de pasto natural y luego parecen potreros. Entonces, mejor prefiero esta de cancha que esas. Que otras. Y esa es la diferencia que tú dirías que es lo... Sí, son las diferencias más grandes que he visto de Chihuahua a eso. De ahí en más, te repito, no hay escases de nada en el equipo. Y en cuestión de la intensidad con la que se vive, ¿cómo lo ves? Tanto tuya, como del club, como de la afición. ¿Intensidad en el entrenamiento o en los partidos? No, en la exigencia. En la exigencia. Exigencia en la manera de vivir el fútbol de la gente que es afán de... No, pues en comparación con Tigres, claro que en Tigres diarios hay en el estadio de 40 mil personas. Aquí van 3 mil, 5 mil personas promedio. Y si es una gran diferencia, claro, de primera a segunda división, sí es una gran diferencia. Pero la intensidad de los jugadores creo que es la misma, hasta más que en primera. En primera no creas que se maneja tanta intensidad. Es un fútbol muy tranquilo. En primera, no sé, aquí entrenamos dos horas. En primera se entrena una hora y media. A lo mucho es un promedio que se entrena en todos los equipos. Y es algo bueno porque la verdad después de las dos horas ya estás harto. O sea, y a veces eso está innecesario. Te ponen cosas que ya... Sí, mantener la intensidad es horrible. Es difícil, es muy difícil. Y sí, los entrenadores lo saben y ellos son los que estudiaron la dirección técnica. Entonces ellos son los que deben de saber cuánto sí, cuánto no, qué sí, qué no. ¿Y por qué aquí se entrena más en segunda división? Porque en primera, te digo, el fútbol es más tranquilo, más pasivo, ¿no? Es como que, por ejemplo, al portero jamás lo presionan en primera división. Bueno, sí hay, claro. O sea, no te voy a decir... ¿Presión en qué sentido? Presión que los delanteros... Por un decir, los delanteros corretienen al portero. Ok. Cuando el portero tiene el balón. Y aquí todo el tiempo te están presionando. O sea, es la exigencia y la intensidad con la que se vive. Y es más... Por eso te digo que es más intenso. Pero ahí es más no hay tanta diferencia. Pero también en el club. O sea, como en el Chihuahua también se plantea ese tipo de presión alta. Sí, también depende del entrenador. Y otro tipo de exigencia que hay en el club. El dueño, la verdad, ahorita económicamente el dueño del club está súper bien parado. Sí. Sí, pues acaba de fichar, hacer un contrato con el Betis, ¿no? Sí, creo que compró al equipo femenil de básquetbol. O al equipo de básquetbol. Sí, algo así del Betis. No sé si también habrá querido comprar al de fútbol. Que no lo dudo. Pero tiene... O sea, económicamente está muy bien. Entonces, se supone que este equipo y... Y te repito, no nos hace falta nada. No hay escasez de nada. Por lo mismo nos exigen mucho. O sea, exigencia de resultados sí es mucho. Últimamente no nos ha ido muy bien. Los equipos ya nos han estudiado. Ah, ya nos... Ven nuestros videos. Ya saben cómo le hacemos todo. Exacto. Y... Tiene dos temporadas el club, tengo entendido. Sí, un año y medio. Sí, que fue cuando llegaron a semis, ¿no? Ajá, sí. Sí, me tocó ir en el que quedaron empatados aquí. Y se jugó a la visita afuera, ¿no? Ah, ok. El primer torneo, sí, contra Tampico. Ah, ¿a poco sí? Sí, sí, me tocó ir. Sí, yo estaba jugando ese juego. Ahí estaba mis primitos gritándole al Vini. Vini. Ah, al Yesí. Sí, sí. Sí, todos lo identifican. Todos lo dicen el Vini, ¿no? Sí, Vini. Ya no estaba, pero... Pero lo querían mucho. A él y a John, a otro... A John, sí. Sí, otro colombiano. Este, ¿qué te decía de la exigencia? Ah, que nos exigen mucho... Nos exigen mucho por lo mismo que... Te pagan a tiempo, pagan bien, te dan casa, comidas. En entrenamiento tienes todo. O sea, jamás... Es como que, ay, hoy no hay conos. Hoy no hay balones. O sea, siempre tienes todo, tu desayuno. Entonces, dicen, como yo te doy, pues yo también quiero resultados. No te hace falta nada. Y te digo, no nos ha ido tan bien, pero... Como quiera, estamos ahorita en los primeros lugares. Estuvimos en primer lugar casi todo el torneo. Y esta jornada nos bajaron a tercer lugar. Pero... Nada, yo creo que sí volvemos a subir el siguiente torneo. Y en primera división no les exigen lo mismo a pesar de... Pues me imagino que es más aún lo que les brinda, no de apoyo. Ah, mucho más. ¿Y por qué la exigencia es diferente entonces? Entonces... Depende del club. A lo mejor porque en unos clubes... Bueno, en todos los clubes tienen sueldos exagerados. Pero hay clubes que obviamente más. Y que traen estrellas. Y tienen aún más cosas. No sé, te puedo decir Santos, Pachuca. Que tienen más cosas que un Juárez, por ejemplo. Mejor estadio, instalaciones, todo. Entonces... Mejor reputación. Mejor reputación. Sí, sí, sí. Digo, no digo que el Juárez sea un mal equipo, pero... Pero sí hay cosas que... Que dices, no, pues no se te antoja tanto estar en unos ciertos clubes. Entonces... Por eso es más la exigencia. Muchas veces, bueno, casi siempre es por lo económico. O sea, dicen, pues te estoy pagando tanto. Tienes muy buenos sueldos. Los mejores de la liga. Entonces tienes que... Que... Darme a mí también resultados. Esas son las exigencias de los dueños. Es un negocio. ¿Y a ti como juvenil en Tigres, por ejemplo, te exigían lo mismo que a los titulares? Porque no sé qué tanto se ponderen los bienes que te dan para exigir algo a alguien que no está... En el... Digamos, planeado para debutar pronto, por ejemplo. No, no exigen igual. Porque saben que tampoco tienen... Tampoco en Tigres, así como aquí, no había escases de nada. Pero no eran las mejores... Instalaciones. Instalaciones en la casa clube. Te digo, a veces vivíamos en un cuarto de ocho jugadores, de seis jugadores. Entonces no estás como que tan cómodo. No tienes tu privacidad. Pero sí... Sí está bien. O sea, no te hace falta nada. Comida siempre, la casa, todo está muy bien. O sea, completo. Entonces, hay diferencia. Igual el mejor equipo, a lo mejor es Pachuca o Chivas, que tienen su casa de club muy buena, de a dos jugadores por cuarto. Te dan siempre las mejores comidas. Entonces, por eso te exigen más. Te llevan a torneos a Europa, China, Japón, a todos lados del mundo. Por eso te exigen más. Y es que ellos tienen como proyectos a veces sacar jugadores y venderlos. Entonces, es un proyecto que no tiene Tigres, por ejemplo. Entonces, a Tigres no le da igual si saca jugadores o no, que Chivas por la parte económica. Igual, todo vuelve a lo económico. ¿Y qué opiniones tienes acerca de eso en proyectos, en los equipos? Se imagina que el Chihuahua, a pesar de estar trayendo, pues tiene que empezar a invertir también en el talento local, ¿no? Porque si quiere tener fuerza, digo, si quiere tener en algún futuro primera división, debe tener fuerzas básicas sub-20, sub-17. Entonces, también tiene que irlo implementando. Y ya lo están haciendo, tienen una tercera división, tienen una sub-17 también. Y lo hace bien. En Chihuahua, a lo mejor puede ser como Tigres, que no están tan enfocados en sacar jugadores. Pero sí están más enfocados en el campeonato que en sacar jugadores. Pero sí tienen muy buenos jugadores en tercera división y en la sub-17. Me ha tocado jugar con varios y sí son... Hay dos o tres que me gustan mucho como juegan. Y hay uno que se fue a Pachuca el año pasado, justamente. O sea, dirías que es diferente la exigencia dependiendo del club y de la... Sí, 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 es diferente. De la intención que tienen. De la intención. ¿Todavía Chivas tiene el rollo este de que son puros mexicanos? Sí, todavía. Bueno, acaban de traer un portero español, pero le encuentran la nacionalidad en donde... Desde que el tatarabuelo fue mexicano y le encuentran la nacionalidad. Vino a México en 2002. Sí, ándale, ándale. Es algo así. Comió taco y es mexicano. ¿Qué opinas de eso en los clubes? De los extranjeros. Ajá. Yo siento que está bien porque la verdad pues tiene que jugar el que esté en mejor momento. Y a lo mejor te exige a ti un poco más ser como ellos o llegar a ser como ellos. A lo mejor ellos también en sus países tienen diferentes formaciones. Por eso tienen un mejor físico o mejor, no sé, mejores conceptos de cómo defender, cómo atacar. Pero a la vez creo que también se debe apoyar porque en México hay muchísimo talento en el deporte, en especial en el fútbol, que es el deporte que más se juega. Y creo que también se tiene que dar la oportunidad y empezar desde chicos a formar jugadores. No sé, desde los 14 años que es cuando se debe empezar a formar un jugador y de empezarle a meter en la cabeza que qué es lo que quiere, si quiere jugar o no. Creo que es algo que se debe implementar más en México y que no se hace en todos los equipos. Se hace a lo mejor en cinco equipos lo hacen muy bien, pero se debería de hacer en todos los equipos. No, 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 no siento que lo están haciendo correctamente. También por lado de la corrupción, ¿cómo te ha tocado ver eso? Nunca me ha tocado. ¿Escuchar de nada ni nada? No, he escuchado que, que sí piden dinero para debutar, para estar en fuerzas básicas. O sea, no sé si fuiste el único con el sueño. O sea, si fuiste en solitario con el sueño o fuiste acompañado de gente que también estaba buscándole por el fútbol. Sí, va más gente, pero no, jamás, nunca nadie, no, en tires, no, a lo mejor es de repente gente que es direct, le toca hacer directivo de fuerzas básicas o algo así. Y ellos son los que se aprovechan de esas cosas, de los muchachos. Y hay muchachos que no tienen la posibilidad económica con sus papás y no, no pueden, por eso dejan el sueño y por eso se dice. A lo mejor antes se daba más, ahorita yo siento que muy poco, si no es que nada, bueno, yo creo, no sé. Sí, yo porque el señor Juan Daivazos que te mencioné, su hijo era, estaba en clubes nacionales y le pedían 300 mil pesos para debutar en primera. Para debutar, ¿y cuántos años tiene su hijo? No sé, pero ya, o sea, creo que es de nuestra edad, no, no me acuerdo el club específico, pero así me contó así como que su carrera, que estuvo en América, que estuvo en Mazatlán creo. Ah, ok. Entonces le pedían en un momento 300 mil pesos para debutar en primera y ahí fue cuando él dijo, no, la verdad es que no. Claro que no. Sobre todo porque también quitaron el descenso y el ascenso, que no sé cómo la hayas dividido tú, no me acuerdo en qué año se implementó esa regla. En 2020, en el COVID justamente. En el COVID, justamente cuando estabas tú. Sí, cuando estabas ahí en tu... Que también es algo que se me hace pésimo, o sea... Sí, no mames, qué cochinero. Sí, quita la... Quita la exigencia en un club, en un club de... Tanto de primera como de ascenso, bueno, de expansión ahora. O sea, porque pues ya no... Sí. Ya no lo haces por ascender, ya no tienes ese sueño. Yo creo que ha de ser muy bonito ascender con un equipo y ha de ser muy feo descender con otro equipo, o sea, de primera a segunda división. Entonces, en primera se tiran a la maca, se relajan porque pues no descienden. Antes del COVID, me acuerdo que todos checando la porcentual que Chivas, que la primera vez que iba a descender, que cuando descendió Jaguar y decía, sí, es algo... A lo mejor sí, pues a ellos no les conviene, piden dinero, pero es algo bonito del fútbol. Es algo que se ve en todos lados menos en México. Claro, es importante también para que sepan lo que tienen que hacer para salir adelante en vez de nomás firmar contratos entre clubes para amañarse la primera división. Pagar una multa y ya con eso tienen. Sí, saludos a la América. Sí, la verdad lo veo horrible, pero no sé también qué tan complicado sea mentalmente para un jugador en segunda división. No, no es... O sea, a ti te tocó ya estando en Tigres, ¿no? En Tigres, estando en Tigres. Entonces, también como Tigres no tenía problemas de descenso, no es como que se haya hablado tanto. Sí decían, o sea, todos dicen que es algo que no se debería de hacer, pero sí, casi no se hablaba de eso. Y... ¿No había limitaciones por parte de las directivas para no hablar de eso? No, pues es que uno mismo ya sabe que a lo mejor si habla de eso se quema y entre los directivos pues ya lo hacen por algún lado. Ajá, sí. O no sé, los más poderosos, Guiñac te podría decir, él sí puede dar su opinión y nadie le va a decir nada jamás. Sobre todo porque Guiñac tiene una mentalidad en el fútbol muy... No, tiene una mentalidad increíble. Muy honesta, muy humana, muy limpia. Sí, sí, sí. Como que él dice lo que piensa y no... Pues creo que una vez lo escuché hablando de que a él le gustaría hacer sus fuerzas básicas, ¿no? O dirigir o algo así. ¿Algún que he escuchado? ¿Él le gustaría? Creo que en un... con Franco Escamilla creo que lo escuché. Que a él le gustaría formar parte de... como de las nuevas generaciones, de instruirlos o cosas así. Y estaría bien, o sea, con toda su experiencia en fútbol europeo que pueda aportar a México, estaría increíble que gente así se... se viniera para acá a México. Sobre todo porque también como extranjero pues se suele decir que aquí vienes a tranquilizarte y... Ajá. Sí, a descansar, a retirarte. Es como acá voy a México y ahí nos vemos y a celebrar y todo. Saludos, Ronaldinho. Ajá, pero Guiñac no. O sea, Guiñac vino y... Pues ya Tigres ya se pinta para hacer... Pelear por el cuarto lugar de los mejores equipos de... Sí, ya. De la historia. De los más grandes de México. Sí, la mentalidad que tiene de nunca... Siempre ganar, siempre ganar. Ya desde la edad de Cristiano yo creo 37, 38 años y sigue jugando a un nivel muy bueno. No es como que allá me voy a la MLS porque en la MLS también es un torneo que es similar. Que los jugadores ya lo ven de retiro. Pero en la MLS la diferencia es la afición. O sea, siento que allá no viven el fútbol tan intensamente. Sí, sí, sí. O sea, no va por la calle alguien y le menta a la madre a un jugador cuando pierde el equipo. O sea, puede salir tranquilamente. Sí. Pues Messi ahora que lo voy a hacer según que en el Super en Miami que le hacían caso. O sea, no... La gente allá no vive tanto el fútbol. Sí, es... No es tanto... No son apasionados. Allá que es béisbol, América. Bueno, todo, ¿no? Sí. Básquetbol, béisbol, América. Que todos casualmente son campeones del mundo en Estados Unidos. Que se hace una burla. O sea, es como... Ah, mira, somos campeones del mundo en Estados Unidos. La serie mundial, ¿no? Que le dicen... La serie mundial de dónde, güey. Ya sé. Es una... Es una absurdez. Pero sí, la MLS sí también está muy ligada. Ah, voy a mi retiro básicamente. Y está creciendo muy bien. La verdad, yo creo que en cinco años ya va a ser... Mejor que la MX. MLS que MX. Por mucho. Y la selección ahorita... No, ahorita la selección ya es mejor que la de México. La verdad. Sí, porque ellos sí le están invirtiendo las fuerzas básicas y todo eso. Sí, y los dejan ir. A Europa fácil, no como aquí. No sé. Yo creo que Estados Unidos tiene 40 jugadores en Europa. Y México que tiene 8 jugadores en Europa. No sé, la verdad. Desconozco. Pero Estados Unidos sí tiene mucho más que México. Y aparte porque el mismo negocio de México... Quieren venderlos muy caros a los jugadores cuando van a Europa. Sí, pues Lainez, ¿cuánto costó de...? No sé, pero como 10 millones. No sé. Cuando salió fue directamente al Betis, ¿no? Al Betis, ajá. O estuvo en el Braga o eso fue ya después del Betis. No, eso fue después. Ok. Primero al Betis. Eh, Ror Jiménez. No, Ror Jiménez. El Diego Lainez. Ah, sí, ya. Mi mamá dice que Diego Lainez parece Cuyo. Y me da mucha risa. Diego Lainez costó Real Betis. Desembolso. 15 millones. 15 millones de dólares. O sea, y para que haya jugado, no sé, 10 partidos en total. No tuvo tantos minutos. Y luego fue al Braga, sí, tuvo su recorrido. Y luego regresó a Tigres y la primera... Me da mucha risa que la primera pregunta que le hicieron después de ganar el campeonato... Sí, sí, sí. Sí, fue como que... Innecesaria, súper innecesaria. Totalmente innecesaria. ¿Consideras que fue un fracaso de etapa en Europa? Sí, que es lo que menos pensaba ahorita. Sí. Bueno, en ese momento. Ajá, es como... ¿Por qué? Pero no sé si haya algo de mentalidad o de la cultura del fútbol en México en el que el futbolista ya no tiene esa garra por ir a Europa. Porque pues lo vimos mucho con Alexis Vega, que dijo que no quería ir seis meses a Europa a probar, que aquí estaba muy a gusto y ahorita en la MX ya no están agarrando. Sí, claro, porque en México, repito, tienen unos sueldos exageradamente altos. Entonces dicen, estoy en México, mi casa, soy una estrella aquí, todos me conocen. ¿Para qué voy a Europa a batallar? A un sueldo menor, a donde no conozco, donde el idioma me va a costar mucho trabajo, donde voy a estar lejos de mi familia. Entonces, por eso, el jugador mexicano se tira mucho a la maca, la verdad. No, prefieren no salir a Europa. Yo respeto mucho, por ejemplo, a Luis Chávez, el que está en Rusia. No se fue a un gran equipo. Orbelín también se fue a... ¿a dónde? A Genk. Grecia. No sé si Grecia o... A ver. El Genk, se llama el Genk. El Genk. Genk. Atenas. Orbelán. Jurista mexicano. Atenas. Sí, Grecia. Sí, Grecia. Y le está yendo bien, ¿no? Tengo entendido. Sí, le está yendo bien. Y a lo mejor está ganando, no sé, la mitad de lo que gana aquí, pero... Pues estás en Europa ya en dos años. Si quieres dinero, te vas a Europa y en dos años vienes a cobrar mucho más de lo que cobrabas cuando estabas aquí. Y, por ejemplo, Luis Chávez, yo se lo admiro mucho porque él tuvo que pagar todavía su cláusula. O sea, su dinero pagó su cláusula para poder ir a Europa. Digo, no, esas son las ganas y ojalá que le vaya muy bien. A lo mejor ya está un poco grande para ir a Europa. Pero, nunca está de más, ¿no? Pero, sí, no, no. Tampoco es que esté muy viejo, pero... Digo, Echua cuando se les tiene y sigue en el ensayo americano y le sigue yendo bien hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita, no sé, en la nueva temporada con el nuevo entrenador, al parecer ahí andan especulaciones de que va a cambiar. Ajá, creo que sí va a cambiar. Pero creo que fue el mejor jugador del equipo la temporada pasada, ¿no? Ah, sí, sí, lo querían mucho. Y es como que, pues, ahí está. Y está bien, como portero tienes que irte a un equipo así, pues, para que te lleguen y ser la estrella. Que de 18 balones tapes 16, 17 y ya eres la estrella. O sea, a lo mejor es imposible tapar todo siempre. Pero está bien que se haya ido a esos equipos. Bueno, pero ya está grande también. ¿Qué opinas de la figura que es Memo Ochoa en la selección, por ejemplo? Porque siento que ahorita criticamos mucho a Memo Ochoa y afuera se le ve muy bien a Memo Ochoa. Pues, sinceramente, es el mejor portero que ha tenido en la selección para mí. A lo mejor no te hablo del más talentoso, pero sí es el mejor porque tiene cinco mundiales, ha jugado en tres y en los tres lo ha hecho muy bien. Tiene Copa Oro, tiene muchas cosas que ha ganado con la selección. Para mí es el mejor portero hasta ahorita y porque se ha mantenido. ¿Cuál es el podio de porteros, en tu opinión, de la selección mexicana? Ochoa primero. Ochoa primero. No es el más talentoso, pero sí es el mejor. Osvaldo Sánchez y Jorge Campos. O a lo mejor Jorge Campos y luego Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez de niño me gustaba mucho. Lo seguía mucho y es una de las razones por las que soy el portero. Sí, claro. Ok. ¿Y a ti te gustaría estar en Europa alguna vez o la verdad no estás interesado? No, sí, sí. Me encantaría estar en Europa. Me encantaría jugar en... Mi sueño, o sea, obviamente ya... Guajirísimo. Ajá, sí. Es jugar en Inglaterra. Inglaterra es la mejor liga del mundo. ¿En la Premier o estar ahí? No, en la Premier o hasta el... En la Champions, en la cuarta, sí. Sí, es más, desde la tercera, o sea, no, desde la tercera creo que es muy buena liga. O sea, es que hasta mejor liga que expansión aquí. Por ejemplo, el defensa central de Tigres, Samir Caetano. Viene de un equipo allá de segunda división y aquí es top de defensas. O sea, es un nivel muy alto, la verdad. Mejor que muchas ligas de primera división del mundo. Por eso te digo, en la Premier o en la segunda división se llama Championship. La Championship. ¿Tienes alguna afición por algún club en Inglaterra específicamente? Eh, Liverpool me gusta mucho. ¿En Liverpool? ¿Por qué? Es un equipo, no sé, de tradición. Su estadio me encanta. Los estadios en general en Inglaterra. Pero es un estadio muy clásico, de chico. De chico, no sé, me gustaba mucho. Y en Tigres tuve un amigo, ahí en Fuerzas Básicas, que era fan de Liverpool. Entonces, como que todavía me enfoqué más desde entonces. Ahorita ya los he dejado de seguir, la verdad, mucho. Pero Liverpool sí es de mis equipos favoritos. O sea, ¿no te irías a una oferta de un club como lo hizo Luis Chávez, por ejemplo? Ah, claro, claro que sí. O sea, ¿cualquier oportunidad te gustaría estar en Europa? Cualquier oportunidad de Europa sí me iría. Yo creo que sí me iría. Porque sería como un escalón, ¿no? Sí, sí. No, a lo mejor ahorita te digo, yo creo que sí. Ya estando, ya teniendo así la oferta, pues te la piensas, ¿no? Es como que... Sencillo. Que sencillo. Pero sí, estar en Europa es un muy buen paso para jugadores mexicanos. ¿Y cómo ves el futuro de los jugadores mexicanos en Europa? Porque ahorita que lo comentábamos, pues el hecho de que no haya ascenso ni descenso le quita competitividad a todo en general. Claro. Porque ya no hay una ambición por llegar a primera. Lo hace más complicado para brincar esos escalones. Sí, de por sí es complicado, me imagino, llegar a primera división. Sí, sí. Ahora imagínate, sin el ascenso, no me quiero imaginar la neta cómo hacer como persona poder mentalmente estar enfocado en tu trabajo. Si sabes que nunca vas a poder... Bueno, que es muy complicado llegar a primera división y sobre todo, pues ir a Europa. ¿Cómo ves el panorama para los futbolistas nacionales en ese caso? Y la visión que va a tener en un futuro el futbolista en Europa. El panorama, a lo mejor muchos jugadores, por lo mismo que no hay ese ascenso y descenso, piensan en lo individualista. Y ya no piensan en el equipo, en querer ascender. O sea, quieren mejor lucirse ellos y meter el gol, aunque no estén en la mejor posición, en vez de dársela a un compañero que esté en la mejor posición. Entonces, muchos futbolistas lo ven así, esa es su visión. Y en el futuro, ojalá que no, yo veo ya menos jugadores en Europa, mexicanos. O sea, ya han ido cayendo, ya no se exporta tanto como antes se hacía, pero ojalá que vuelva. O sea, algo se tiene que hacer, no sé qué. Hay que pensarlo, deben de tener un proyecto muy bueno, pero algo se tiene que hacer para que los jugadores crezcan y vayan saliendo a Europa. Como Santi Jiménez. Como Santi, sí, la verdad es que fue la esperanza para todo el país, yo creo, en cuestión de formar hitos fuera que puedan permitir que las personas inviertan en México. Porque a raíz del Mundial, a raíz del Lionel Messi, a raíz de las figuras de otros países, pues es cuando se interesan por los latinoamericanos, ¿no? Moisés Caicedo, Estupiñán, este... ¿Cómo se llama este? El güey del Brighton. Enciso. Ah, ok. Enciso. Y ahorita te pones a pensar en los mexicanos que están haciendo algo internacionalmente y pues Santi Jiménez fue como que la nueva camada, se podría decir. Que ya no fue camada, nomás fue solo. Sí, sí, sí. Pero pues antes estaba guardado Herrera, Chicharito, Vela, Chucky, Gio, ajá, Jonathan también estaba ahí en el Barça. Y varios, ¿no? Macías también estuvo. Pero pues ya la camada se fue decayendo y ya no hay como que una descendencia por parte de esos jugadores. Y Europa pues también está como que en conflicto con invertir en México por lo mismo, ¿no? Sí, claro. No quieren gastar... O sea, sus ofertas... Sus ofertas para México son de 400 mil, 500 mil dólares cuando en México piden 3 millones de dólares por un jugador. Jamás va a pasar. Y prima de gol y prima de asistencia. Sí, sí, sí. Piden... El año. Sí, no, no. Piden todo. Por eso no se van muchas veces. Y ahorita aquí en... Santi Jiménez y quién más es esa camada. Nadie, ¿verdad? Tienes razón, me dejaste pensando. Nadie, nadie. El que estaba muy prendido era el JJ Macías, el de Chivas, pero ahorita ya no... No logró en Europa destacar. No logró. Pero sí tienes razón. Nadie, todos los jugadores de suerte... Y por alguna razón en la Eredivis es donde se van a relucir, ¿no? Ah, sí es cierto. ¿Quién está ahí? El Edson. El Chucky. El Chucky. Edson ya se fue a la Premier. Edson ya se fue a la Premier, sí. Yo me sentí muy orgulloso porque siento que se lo merecía. Sí. Es otro de los que está sosteniendo ahí el barco de la selección. Sí, que ahorita está racionado, creo. No sé, no sabía. Se lesionó. Según yo sí. Según yo estaba racionado. Edson, también estuvo Eric Gutiérrez, también estuvo... Ah, Eric. Pues la Juno estuvo en la Premier. La Jundowski. De los que están ahorita en la selección, pues Héctor Herrera. ¿Herrera dónde está ahorita? Ahorita en el Houston Dynamo. Ah, es cierto. Pero estuvo en el Atlético, en Portugal. Que yo no sé por qué se fue el Atlético, si el Chucky lo amaba. Sí. Bueno, no sé si jugaba mucho, ¿no? Por el dinero, yo creo. Probablemente sí, pero... Muy probablemente. No sé, a mí me hace mucha ilusión que él estuviera en el Atlético porque se apreció si pintaba para ser importante en la plantilla. Sí, 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 pero... No lo sacaba, no lo sacaba. Se dejó. Eh, Gutiño también estuvo por ahí. Ah, Gutiño. En el Porto. En el Porto. En los porteros. Oye, raro, porteros casi no hay para Europa. Ochoa, Gutiño y... Y ya. Y listo. Y ya nunca había otro portero en Europa. La otra vez mi profe de porteros me estaba contando de alguien, pero no me acuerdo quién. Que lo habían invitado a Europa, pero déjame acuerdo ahorita. No acepto. Sí, sí, me acuerdo más adelante te digo. ¿Y como portero crees que sea más complejo llegar a esas instancias? Hasta Europa. A lo mejor sí, porque necesitas una plaza extranjero. Entonces, en Europa, bueno, en todos los equipos muchas veces la plaza extranjero prefieren en delanteros, en, no sé, medias puntas, extremos. O a lo mejor jugadores polifuncionales que... Sí, 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 ándale. Que fungan como muchas veces en el campo. Que un portero, no te digo que es imposible, pero es más difícil. Y muchas veces creemos que ya lo sabemos todo y cuando llegas a otro lugar, no sé, a lo mejor llegamos a Europa. Ojalá algún día pudiera entrenar allá. Llegas a Europa y pues te desnudan como quien dice, o sea, te hacen saber que no sabes nada. ¿Tú crees que...? Te reconstruyen tu ideología del fútbol. Sí, sí. Tú crees que hacías todo bien y te dicen, no, es que las manos no van aquí, van aquí. O sea, detalles que... Sí, en los ángulos y todo. Sí, ándale, de todo. A lo mejor me gustaría saber, no sé, tomar un curso de entrenador allá. Algo, algo. Algo que me haga ver las cosas como la ven ellos. Y también por el factor de que tienen menos oportunidades de demostrar siendo porteros, ¿no? O sea, porque primero está, ok, voy a fuerzas básicas, luego estás como tercer portero. Luego como segundo, bien. Sí, si te va bien, no, luego como segundo. Luego ya llegas al titular, pero de todos modos, pues allá a lo mejor el avance deportivo para un portero titular de aquí lo tiene un portero tercero de allá. Ajá, ándale, tal cual. Y porque aquí en México no sé por qué el promedio de edad de los porteros... Sí, no manches. Están grandísimos, están muy viejos ya. Entonces por eso a veces dices, ah, pues todavía a lo mejor me queda un rato más. O no es como que un jugador a los 30 ya a lo mejor su carrera va en declive y el portero está en la punta. Entonces es más paciencia del portero porque lamentablemente en México son más... el rango de edad es más alto. ¿Por qué crees que sea así en la posición del portero específicamente? Porque es una posición muy difícil. Entonces que a un chavo le den la oportunidad, no sé, que se ponga nervioso, que aún no tenga tanta experiencia. Y los porteros mayores, pues con la experiencia, con la pura experiencia a veces... ¿La experiencia es lo que más pesa en un portero, dirías? Sí, yo creo que sí. Bueno, en todos los jugadores en general. Pero en un portero sí es más la experiencia porque no necesitas correr a ganarle un pique a alguien. O sea, si ya tienes cierta edad, no es como que necesites esa habilidad como un lateral o un extremo. Entonces sí es más que cuenta la experiencia porque no necesitas tanto la rapidez o algo que pierdes con la edad. Es más determinante la experiencia en un portero que en un jugador de campo a pesar de que las dos son importantes. Sí, claro, claro. Porque también está el rollo de los jugadores con más experiencia instruyendo a las fuerzas básicas. Hace unos años me acuerdo que ficharon a Daniel a veces en el Barça que se hizo una absurdez. Pero dije, bueno, chance y es como que ese perfil, ¿no? Lo quieren como tiene una experiencia delimitada. Es el segundo mayor ganador de trofeos en toda la historia del fútbol después de Lionel Andrés Messi Pichitini. Con dos títulos nomás de ganar Messi. Y dije yo, pues, chance. El Barça está como con problemas económicos y quiere meter a Daniel Alves para fomentar la experiencia que él tiene como lateral. Las experiencias de vida también son muy importantes. No sé, en el sentido como tú hayas vivido tu experiencia debutando o estando en el club. Conviviendo con jugadores que ya tienen mucho. Con Abuel, por ejemplo, que te haya hablado, que te haya platicado algo. No sé qué tanto sea verídico eso en los jugadores con experiencia. Cuando yo debuté, todos me trataban como si yo ya tuviera dos años en el equipo. O sea, como si nada. Platiqué con... ¿Cuándo debutaste? Cuando debuté con Torres Nilo. Y Torres Nilo me preguntó... Es muy religioso él. Me preguntó, pues, ¿crees en Dios? Y yo, ¿no? Pues sí. Y me dice, ¿no? Confía, por algo estás aquí. Él te va a ayudar. Y ya me empezó a contar yo cuando debuté. Y así, o sea, te hablan de una manera que te da confianza. Me hablé también con Fraga, un portero que está ahorita en Puebla. Con Abuel, con el profe de porteros. O sea, gente que ya tiene mucha experiencia y que sí te tranquiliza de cierta manera. Que te dicen, o sea, es normal. Si no estás nervioso, entonces significa que no eres humano. Todos estamos nerviosos y lo vas a hacer bien. Tú no tienes ahorita nada que perder. Tienes todo que ganar porque te están dando la oportunidad y así. Y sí, sí, sí influye. No de todos. A lo mejor hay jugadores que nomás te voltean a ver y una vez en seis meses y ya es todo. O sea, depende de la personalidad de cada quien. Pero no pasa eso también, que los jugadores se centran nomás en lo que tienen que hacer y no conviven con los demás dentro de las instalaciones. Porque ya ves que se criticaba mucho lo de la BBC cuando estaba Cristiano, Benzema y Neymar. Ah, sí. Y Neymar y Gareth Bale. Ajá. Y él le decían que no, pues es que la MSN está cumpliendo mucho porque son amigos dentro y fuera del campo. Y Cristiano, la neta, pues somos atletas. Sí. A mí no me interesa cotorrear con ellos si no tengo que jalar con ellos. Sí, pues sí. Y eso no está impactando. No sé cómo lo hayan visto o cómo lo has visto tú que suceda. Tiene razón. En ambas partes, Cristiano tiene razón de que somos profesionales, lo hacemos, nos entendemos. Pero también me ha tocado que los grupos más unidos en el vestidor son los que mejor funcionan. Si hay un vestidor roto, no digo que no funcione, pero sí es más complicado. No se, no se dan tan bien o puede haber problemas. Pero sí, yo no lo vi personalmente, pero cuando estaba en Tigres, los que son un año menores que yo, casi todos vivían en la casa del club, entonces todos eran hermanos, todos se amaban y quedaron campeones ese torneo. Entonces, muchos de nosotros, los más grandes, dijimos, pues sí tienen que ver, pues todo el tiempo se ven, todo el tiempo conviven, se llevan muy bien. Para mí sí tiene que ver un vestidor junto y que sean amigos. Entonces, no tanto, Cristiano tiene un poco de razón, pero sí te da un plus. Es un plus eso, eso del vestidor unido. Pero ¿qué crees que sea lo del plus? O sea, como que la comunicación, el autoestima, el apoyo. El apoyo, ándale, el apoyo y la autoestima y que en el campo, en vez de, si fallas algo, a lo mejor un vestidor roto de que, nah, este güey, o te hacen caras, te voltean, de que, nah, pues ya, ¿para qué corro? Y si, por ejemplo, un, un contención, pierde un balón, el lateral se va a partir la madre porque es su amigo, o sea. Y un vestidor roto, el lateral, en vez de partirse la madre, pues ya a ver si alcanzo a hacer algo. Pero siento que son las pequeñas diferencias que puede haber de un vestidor roto a un vestidor, a un vestidor unido. Pero de todos modos, también el lenguaje con el que se hablan dentro del campo es importante a pesar de, de la, pues de la hermandad que tengan, ¿no? Porque no vas a hablarle tranquilamente si le estás exigiendo que cumpla un rol específico. Sobre todo porque sabes que puede hacerlo. Claro, pero tampoco te, le vas a... A mentar la madre. A mentar la madre, de que, nah, nah, eso sea. Pero ¿cómo es el trato en esos entonces? O sea, ¿qué tanto influye dentro del campo el hablar bien o el hablar tranquilo o el hablar con determinación, con exigencia? Es algo que a lo mejor nos está faltando un poco ahorita en el equipo de Chihuahua, tomando el caso. Que, que no... Somos unidos, siento que es un grupo unido. No, no, no llegamos a ser una hermandad, pero somos unidos. Pero siento que por lo mismo no hay alguien que, vamos cabrón, o que exija o que te grite. O, no sé, no, no veo que un güey se ponga a exigir como si fuera un capitán, ¿sabes? El capitán a lo mejor es el que te habla, pero fuera de la cancha, pero después del juego ya ¿para qué? En el juego es lo importante. ¿Pero sientes que es porque nadie lo ha asumido, porque es un proyecto nuevo o por qué? No, porque nadie lo ha asumido. A lo mejor hay alguien, no hay nadie que tenga ese rol, que no hay un capitán de, ¿cómo se dice? De nacimiento. O sea, pues hay capitán que se hacen, líderes, perdón, líderes que nacen y líderes que se hacen. No hay, no hay alguno que, siento que no hay algún líder, líder, líder tal cual. Sí se ve en el vestidor, claro, en todos siempre hay dos o tres capitanes que son los líderes, pero en este no hay alguien que todos lo veamos como el líder, ¿sabes? ¿Crees que sea por tema de experiencia, por tema de edad? O sea, a lo mejor trayendo un jugador extranjero con mucha experiencia ya lo tomarías como un líder, a pesar de que no sea un líder, un líder nato. Pero es diferente. Ah, pero ves la figura. Claro. Como que él tiene cosas que aportar y vamos a hacerle caso, ¿no? A lo mejor sí, no, pero no es necesario. ¿No es necesario tener un líder? No, 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 no es necesario que sea un jugador extranjero o de experiencia, o sea. O con historial. Sí, cualquier güey está viendo en qué equipo fue que el que jugó Pepe, el del Porto. Sí. Jugó contra otro equipo y la vi en Facebook esa imagen que decía, el capitán de... Cuando el capitán de este equipo, no me acuerdo qué equipo era, nació, Pepe ya tenía 180 partidos en primera división. O sea, el capitán tenía 19 años y pues te digo, no es necesario alguien de experiencia, es alguien que tenga la personalidad. Y es algo que no se ha visto ahorita en el equipo, nos hace falta un capitán. ¿Y en la temporada pasada no había alguien de ese rol? Sí, había uno. El lateral, el que era el capitán justamente. Andy, Andy se llamaba. Y ahora no. ¿Y cómo se siente? O sea, ¿qué es la diferencia que tiene el capitán entonces? ¿Qué fue lo primero que empezaste a notar tú como portero? Me imagino que pues ves más, ¿no? Pues lo ves con respeto, o sea, desde que... Desde cómo... Desde la manera en cómo te habla de... No necesita un capitán gritarte para... Para que tú sepas qué es el capitán. A lo mejor desde que llega el vestidor te saluda y... ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? O sea, a diferencia de los demás, o se acercas y te ve mal de que... Oye, ¿qué onda? ¿No estás descansando bien? O sea, eso es lo que hace un capitán o un líder que se acerca con todos. Y creo que Andy, sí... Si te hace algún problema en el equipo, o con un profe, o con la directiva, no sé... Él te ayudaba a resolverlo, ¿sabes? Te podías acercar, ¿sabes? Que te puedes acercar con él. Y el capitán es el que tiene más comunicación con la directiva o así. Entonces, es la diferencia que hace que ahorita no... No haya alguien. O sea, eso dirías que también le falta al Chihuahua FC, un capitán. Un capitán. ¿Y por qué no has tratado de asumir ese rol tú? ¿Crees que no está en ti? A lo mejor la capitanía en el portero tiene menos peso. No. No, no, no. El contrario. Creo que también el portero sí se puede ver más líder. ¿Por qué? Pero porque... Sobre todo porque él no está dentro del campo. Ajá. El rol de capitán lo sube muchas veces un mediocampista, por ejemplo. Sí, o un defensa central. O un defensa central. Es lo más seguro. Pero el portero es el que... Muchas veces es el de más personalidad. El que más habla dentro del campo. El que se ve... Por ejemplo, Casillas era... Por ejemplo, Casillas. Capitán y nato porque Casillas sí era muy reconocido por estar tirando mierda. ¿Por qué? Sí. Pero, nada, pero era muy buen portero. Pero lograba resultados. O sea, si no lograba resultados personalmente, pues no le iban a responder. Claro. A esas exigencias, ¿no? Y aparte, como en esta temporada... Bueno, esta temporada no he estado jugando. Pero como quiera la temporada pasada, nunca asumí ese rol. O sea, no es algo que a mí me haya llamado tanto la atención de que... Ay, yo quiero ser el capitán o quiero ser el líder. Trato de hacerlo lo que hace un capitán. Pero sin quererlo tanto. O sea, si hablo, exijo. Yo creo que en un partido yo soy el que más hablo siempre. Pero aún así no... ¿No lo harás impactado a los jugadores? Sí, no lo he tomado tanto de personal, tan personalmente el reto de ser capitán. ¿Por qué no te interesa simplemente? Sí, no, no me interesa. ¿No crees que esté en ti el asumir ese rol? ¿Quieres que sea complicado ser capitán a lo mejor? Sí, yo... Que tienes que poner más de ti, tanto fuera como dentro. El ejemplo, sí. Es un peso. El esfuerzo en todo. Sí, yo creo que lo mejor... No es la gran diferencia. Todos tienen que poner todo siempre. Pero un capitán sí es como que el más... Tiene que verse casi siempre. Ser el ejemplo. Nunca... No sé, que no te expulsen por una tontada. Como Marcos Rojo en la final de la... Bueno, en la semi de la Libertadores que se quedó sin jugar. Que lo expulsaron. Lo expulsaron tontamente. Sí, sí, hay expulsiones muy tontas. No, la verdad es que fue muy triste. O sea, Marcos Rojo tenía muy buenos... Tiene muy buenos números en Boca. Y pues hace muchos años no llegaban a una final. Y ahora pues tuvieron la oportunidad y la perdieron por un gol, pero... Sí, 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 sí. Pero sí, no sé... Cómo se vive ahí el fútbol en Argentina, ¿verdad? Sí. Muy apasionado. ¿Crees que se compare con algún tipo de vivencia en...? O sea, si tuvieras que comparar un club de... En Argentina... Con México. Con alguno mexicano. ¿Cuál crees que esté al nivel, por ejemplo, de Boca, de River, de Independiente? En afición, ¿no? Ah, en afición. En exigencia a los jugadores. En... En la poca... Bland... En el poco... Eh... ¿Cómo se puede decir? En la... O sea, como que lo que le exigen poco como... Poca adaptación. Ajá. En la poca paciencia. Sí. En la poca paciencia que puede haber en resultados de jugadores. Eh... Yo creo que puede ser... Toluca. Toluca es un club que se me figura mucho al fútbol argentino. Por la afición, por todo en general. Eh... Tigres, claro que también... Que fue con... Que debutaste, ¿no? Sí, creo que debuté en Tigres. Ah, sí. Con Toluca. Con Toluca, sí. Sin gente. O sea, no... No me tocó. Me hubiera encantado. Ah, bueno. Sí. Me hubiera encantado jugar con gente. Pero bueno, no me tocó. Tigres y a lo mejor... Chivas podría acercarse. Tiene muy buena afición y se compara mucho con la afición de... De esos equipos de Boca, River. La pasión que se vive antes del estadio. Igual que Tigres. Tigres, el ambiente es muy bonito. Su estadio a lo mejor no es el más bonito, pero... O sea, si quieres que se compare al mismo nivel. O a lo mejor un poquito menos, pero es como la... No, se asemeja. La proporción. Sí, se asemeja. La proporción aquí en México. Sí, sí, sí. No, no creo que sea igual. No, ya sí están locos. Pero sí se... Sí se acerca un poquito. O sea, aquí en Tigres no están locos. El Monterrey no está... Hace poquito resumimos una noticia que era de las batechelas. O sea, es un bate... Ajá. Con... Creo que es de plástico duro. En el que te vendían una chela que traía como un litro y medio de chela. Ajá. Y la gente fuera del estadio de béisbol. Que se supone que el béisbol es el deporte más tranquilo, al menos en Estados Unidos. Ajá. Yo considero que no, la verdad. Sí, sí digo que le falta mucha reglamentación aquí en México. Y que la gente a cada rato se pelea. Pero por alguna razón se les hizo buena idea vender madres que pueden ser potenciales armas. Ajá. Entonces se pelearon afuera de un estadio de béisbol. Y se supone que el béisbol en México no es... Bueno, el Manos en Monterrey no es tan... Ajá, no es tan importante como el fútbol. Ajá, sí. Pero no sabía eso, ¿eh? Sí está muy... Creo que no fue la mejor idea. Ajá, sí. Sí, personalmente no es una buena idea. Sobre todo porque pasó lo del Querétaro Atlas. Ah, eso es... Que no sé cómo lo hayas vivido tú. Te tocó en la primera división, ¿no? No, creo que ya estaba en expansión con Cimarrones. Ok. Pero sí, eso estuvo pésimo. Se me hizo pésimo que un amigo, perdón, amigo, un primo, Leval Atlas, yo soy de Guadalajara, Leval Atlas, y él conoce a varios de la barra porque se juntaba mucho, él era de la barra, del Atlas. Dice, no, ese día no fue, no, qué bueno que no fue. Creo que ya tenía tiempo de que no iba. Pero dice que los de la barra, sus experiencias, que estuvo feísimo, que estuvo muy fuerte, que si hubo varios muertos, ya ves que... Sí. Que dijeron que no hubo muertos. Eso también se me hace... Pues es que no les convenía, ¿estás de acuerdo? Es impresionante, sí, no les convenía, claro, pero cómo pueden tapar, o sea... Sí, la vida de las personas. Sí, como con una cortina de humo, no sé, nos ciegan a todos. Yo vi a el GAFE 423, creo que es, un güey que salió de la Fuerza Armada Militar y abordó la conversación con un paramédico justamente que estaba de seguridad en el estadio y él dice que sí, que vivía unos muertos, pero que a él no lo dejaron pasar con ningún tipo de protección, ni siquiera con un kit de primeros auxilios, no lo dejaron pasar con nada. O sea, los policías estaban ahí sin nada. Así, sí. Sin defender absolutamente, o sea, no podían hacer absolutamente nada, ni siquiera el bastón retraíble lo dejaban como para retener. Sí, igual. O sea, sí se sentía... Él, o sea, lo cuenta y está bien joven el chavo y me da mucho sentimiento porque sí le... Como que siento que sí le pesa no poder haber hecho algo así toda su vida se ha estado preparando para eso y vivirlo y no poder contarlo y luego que las medias lo manipulen. Sí, a estar bien horrible, bien horrible haber vivido ese momento en ese estadio. Feísimo, ¿verdad? Y sobre todo por un deporte. Sí, qué necesidad. Y también se escucha, bueno, de tantas cosas que se escucha, se escucha que fue planeado y que... No me acuerdo para qué, pero que era planeado. Entonces dices, qué necesidad de planear una masacre así tan fea. Nada, y también gente tan loca, qué abusivos. Sí, estuvo muy pésimo todo el mundo. Bueno, todo México está en shock en ese momento. Por eso me había interesado mucho tu postura en la cuestión de la regulación de ciertas cosas porque a veces dicen, bueno, ya no están dejando vivir el fútbol como antes. Porque empezó el bar, empezó eso de los porteros, luego estaban contemplando la venta de alcohol limitada, quitar las barras. No sé cómo lo veas tú en ese sentido de limitar ciertas cosas para mejorar la conducta humana y que tanto se quita, sobre todo el grupo, el grito homofóbico ese que quitaron, bueno, que querían penalizar a la selección mexicana. Yo siento que esas cosas son cosas que están haciendo bien, no como el ascenso y el descenso que es algo que no me... ya lo mencionamos y algo que no estoy de acuerdo. Pero esas cosas sí son bien, o sea, que después del medio tiempo ya dejen de vender alcohol. Digo, no todos, pero hay muchas personas que sí se ponen locas con el alcohol. Lo de las barras, lamentablemente, las barras es algo muy bonito, algo que le pone un toque especial al... Al fútbol. Al fútbol. Y a las personas, o sea, formar parte de las barras muchas veces es como el incentivo a tener un grupo en el cual te sientas con... Con penetrado, identificado, tengas pues tu espacio recreativo en cierto punto y quitarlo, pues está feo. Sí, que de todas las semanas después de estrés del trabajo llegues y vas a ver a tu equipo, alentar. Es algo muy padre. A mí me gusta mucho las barras. Pero pues lamentablemente por algunos gente, alguna gente loca, pues perdemos todos o pierden todos. Y es algo que le están quitando lo bonito al fútbol, pero los directivos lo están haciendo bien porque no puede haber esos casos de peleas, de broncas, de muertes que ha habido. Claro que ha habido muchas muertes, sí. No sé cuántas más hayan tapado, pero es algo que sí están haciendo hoy en los directivos. Aunque suene feo. Aunque sea triste. Sí, yo también opino que es la verdad. Y sobre todo por lo que te comentaba de que a mí me parece que entre más limpio sea el deporte, mejor. De repente hay jugadores como Luis Suárez, que dices tú, sabes que eres buenísimo, pero que necesitas andar mordiendo gente. Hasta videojuegos le hacen. A mí me gusta mucho Luis Suárez Díaz, pero sí hay cosas con las que no me... No va, no va. No comulgo, ¿no? Y sobre todo también Neymar, que lo critican mucho porque se tiraba y hacía muchos panchos y así. Sí, sí, sí. Que como dices, es una herramienta que tiene el jugador para desequilibrar mentalmente al adversario. Pero, pues, ¿qué imagen dejas al público? Que ensucia el deporte. De hecho, la Liga MX es de las que menos efectividad, digo, sí, efectividad de juego. O cómo se dice, o sea, que... Como tiempo efectivo. Tiempo efectivo de juego, perdón. Tienen, o sea, se juegan 25 minutos de 45 o 30 minutos. Cuando en las otras lías se juegan 40 minutos. De tanto tiempo que se pierde. Y dices, es impresionante que 15 minutos, 10 minutos, esté el balón parado sin juego. Cuando es un deporte que no es como el béisbol, que nomás batean y es un segundo que dura la jugada. O sea, pero sí le quita mucho brillo al fútbol eso. Mucho, mucha magia. O sea, en la MX todavía no está esta regla de que se adhiere al final del tiempo, el tiempo perdido. O sea, saca un promedio. No, sí está, sí está. ¿Pero aún así? No, sí, aún así. O sea, agregan 5 minutos. Es un promedio. 3 minutos, 5 minutos. Es un promedio lo que se agrega. Pero aún así se pierde en 15. O sea, no... No sale rentable. Sí, no sale rentable. Porque ya ves que en la Premier de repente agregan 15, 9. O sea, que está como el promedio bien alto. Porque también pues empezaron a ver que había mucha manipulación del juego. Y era como que, ok, vamos a hacerlo efectivo. Y luego salieron los técnicos a hablar de cómo es posible que estén haciendo esto. Y que no añadan cambios, por ejemplo. Que es lo que... Pues la queja principal es esa, no la exigencia que tiene que tener el jugador al tener más minutos dentro del campo. Y está bien. O sea, está bien que agreguen 15 minutos si quieren. Bueno, no. Ya 20 ya sería una exageración. Otro tiempo mejor. Pero sí está bien. De hecho, hace poco... Bueno, hace como un año. Vi que la FIFA quería probar una regla de que cada que saliera el balón, separara el tiempo. Y que cada tiempo durara 30 minutos. Algo así. Reglas que querían cambiar. Y se empezó a usar en ligas de segunda división a, no sé, de Suiza. Por decirte, un país en Europa. Pero como que no... No lo implementaron. A lo mejor fue algo que no pegó en el experimento que hicieron. No pegó. Y dije, ah, bueno, pues... Está mejor así como estamos. El fútbol clásico. Ya si cambian las reglas del tiempo o así, ya si sería como un choque a todos. Sí nos cambiaría como que el... ¿Cómo te digo? La manera, la visión, no sé. Ajá, las tácticas. Las tácticas, sí. Tendrías que ir como más... Sí, o sea, ya no importa si vas rápido o no por el balón. No sé si te cambiaría así que de repente cambiaran las reglas del tiempo. O algo que siempre está usado en el fútbol. Y en ese sentido, también, pues ya podemos platicar acerca de tu experiencia personal empezando en el deporte. ¿Cómo empezaste a querer ser portero? Primera por portero, porque... Por portero. Pues es una posición no muy deseada. Todos quieren ser delanteros, ¿no? Exacto. O sea, como niño, la idealización de un futbolista siempre es alguien en el campo. Ajá. Y un portero, pues también, es complicado mantener como que la ambición en ligas inferiores. Porque la intensidad, pues se vive mucho, mucho menos. Sí. Y no estás teniendo, pues, actividad en general, ¿no? Justamente, sí. Justamente. Y también, por el nivel de participación que tiene, pues es más complicado ascender y todo esto. Me acuerdo de una historia que cuenta Casemiro. Ajá. Que él, pues, iba a debutar o en las visorías que iba a jugar de delantero. Ajá. Y cuando le dijeron el número de delanteros que tenían, pues dijo, no, pues la verdad no tengo ninguna probabilidad. Sí. Con todo este número. Y le dijeron que la menor cantidad de posiciones era el 5. Entonces, dijo, ah, pues entonces tengo que ser el mejor 5 del mundo. Y así entre, o sea, de 300 tú ser 1 a 100 ya es mucho, mucho margen de puedes destacar más, ¿no? Entonces, digo, él también dependía de eso para salir adelante en su vida. Pero no sé cómo es la consideración en tu persona de decidir ser portero. Yo desde chico decidí ser portero porque mi papá era portero. No jugó él profesional, pero a mi papá le debo eso del gusto por la portería. Él siempre, es de los fines de semana que vas a jugar con tus amigos y yo siempre iba a verlo. Mi papá era portero y por eso me empezó a llamar la atención. Después de cuando yo vengo jugando ya en equipos de infantiles y así, ya viene lo que dices, que es una desesperación que a veces no te llevan en todo el partido y no juegas. Ajá. Y en ese momento yo dije, no, yo quiero jugar y ya me harté de estar aquí parado. Y me hice defensa, me hice defensa central de niño. No, no fue como que ya de más grande. Me hice defensa y jugaba medio tiempo de portero y medio de defensa porque no quería estar ahí en la portería. Y ya después seguí por la portería. Ya me llamó la atención. Después empiezas a jugar profesional y ya totalmente cambia la cosa. Es diferente. Por ejemplo, ahorita si yo quisiera hacerme defensa o delantero, no, ya no. Imposible. Sí, sí, es muy difícil. El entrenamiento sí es muy diferente para un jugador de capo que del portero. Totalmente. O sea, los porteros, todos los jugadores de defensa y delantero hacen lo mismo en el entrenamiento, en el calentamiento, lo básico. Y los porteros. Y la especialización. Y los porteros siempre estamos aparte. Siempre, siempre. O sea, no les enseñan tanto a jugar con los pies, por ejemplo, que ahora se utiliza mucho el rol ese en las primeras divisiones. Por ejemplo, es algo que a mí a lo mejor podría decirte que me cuesta un poco más. Yo a lo mejor sube poner pases más largos. Que salir jugando. En que salir jugando sí me cuesta un poco más trabajo. Y es... O despejar directamente. Es como que no hay otra opción de hacer el portero o despeja. Sí, 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 dásela y despeja. Y es algo que se sigue viendo bien. O sea, sí se implementa más el juego de pies. Pero se sigue viendo bien, pues, no arriesgar. O sea, nadie quiere que le cae el portero. Y por su culpa. Mejor dicen, ah, pues, mejor ya que la despeje y se pierda arriba. Y sí es totalmente diferente. Si nos enseñan a... Bueno, practicamos ya. O sea, lo que nos enseñaron, nos enseñaron antes de los 18 años y lo que aprendiste. Ya nomás es practicarlo. Es diferente. Ah, bueno, vuelvo a que es diferente siempre el entrenamiento. Eh, no... Si no tuviéramos entrenamiento de porteros, a lo mejor sí nos costaría un poco más trabajo mantenernos. Y a lo mejor un jugador que pueda hacer algo diferente son los delanteros. Al final del entrenamiento, tiro a gol. Y ya somos las únicas posiciones que... O el balón parado, a lo mejor. O el balón parado. Ajá, sí, centros, eh... Algo. Pero somos las posiciones que siempre trabajamos aparte, diferente. El portero todo el tiempo. Pero esto es tu historia, ajá. O sea, empezaste en las inferiores, luego veíste esto. Tu papá, jugabas medio y medio. Medio y medio. Y a partir de ahí, ¿cómo fue que fuiste ascendiendo a jugar profesionalmente? Después... ¿Cómo fue que llegué a Atlas? Yo jugué en Atlas. Mi primer equipo profesional fue a Atlas en sub-15. Jugaba en una escuela de Atlas Chapalita, se llama. Y mi primer equipo fue a Atlas. Y el entrenador de Atlas Chapalita me llegó a fuerzas básicas. Y ahí fue mi primera experiencia, o sea, ya de conocer psicólogos, nutriólogos, de conocer a preparadores físicos ya profesionalmente. Fue mi primera experiencia y Atlas es un buen equipo, la verdad. O sea, no es... No es de los mejores, pero si entra a lo mejor en un top 5, podría ser top 8. Del 5 al 8 es mucho margen. De la mitad para arriba sí es un buen equipo. O sea, ¿cuál es tu posicionamiento de los equipos del 1 al 5, por ejemplo? Del 1 al 5. Ajá. O sea, primero en cuestión histórica, cuestión de qué se siente, del prestigio, de los logros, de la actualidad. Bueno, sí, América en la actualidad. Bueno, no es historia en general. Bueno, en lo que llegaste a Atlas, por ejemplo. Atlas, ¿en qué momento estaba en ese entonces? No, Atlas sí estaba muy mal. O sea, Atlas yo creo que en mi top en ese momento hubiera entrado en el 14 o 15. Bueno, mi top, Tigres, digo, América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, lo voy a meter, y Toluca. O Toluca y luego Tigres. Ok. Yo creo que eso es. Y ya al final Atlas. Y ya después Atlas. Sí, por eso te digo que a lo mejor no entraba en top 5. Ok. Pero bueno, en ese entonces Atlas no estaba en ese lugar, ¿no? No, no, no. Pero en fuerzas básicas se manejan muy bien. En Atlas es de los equipos que se maneja bien. Y te digo, me trataban todo, tenía todo. Ahí desayunaba. Ahí tenía todo. ¿Qué edad tenías en ese entonces? 14 años tenía. 14 o 15. ¿Todavía sigas asociando también? Sí, estaba en... Acaba de salir en la secundaria, entonces tenía 15. Sí, ya, 15. Me estoy queriendo acordar. Bueno, y llegué a Atlas. Estuve ahí dos años. Entre tercera y sub-15. No sé, que en sub-15 no tuve tanta participación porque cuando me dieron la oportunidad, o sea, iba bien. La verdad, yo a los 15 años siento que no era una persona, digo, un chavo muy técnico o así. Si te pongo un ejemplo, por ejemplo, yo soy derecho. Con mi perna izquierda le puedo muy bien gracias a mi dedicación de que siempre después de entrenamiento me quedaba a patear una hora por lo menos, o sea, siempre. Y lo hacía sin esfuerzo, ajá. Sin algo de que, ah, sin hueva. O sea, siempre me gustaba por mí. Entonces, en Atlas siento que tuve un crecimiento muy grande. Ah, bueno, y en sub-15, eso es lo que iba. No me fue bien porque en un partido que me metieron, pues, tuve un error y como que no me dieron tanta la confianza. Había otro portero que estaba ahí también bien. Perdiste tu validación ante el técnico. Entre, en un solo partido ya te fuiste para abajo. Y luego jugué otro partido más o menos, pero bueno, sub-15 no tanto. Luego estuve en tercera división donde sí me dieron oportunidad. Me fue bien en tercera división. Y ya de ahí, total, me mandan a préstamo para tener participación en otra tercera división. Porque me dicen, vas a regresar a la sub-17 porque queremos que se hace el portero titular. Ya para ese entonces ya había mejorado bastante y así en un lapso de un año y medio. ¿Cuánto medías en ese entonces? ¿Siempre fuiste alto? A 1'79", 1'80 a lo mejor. ¿De cuánto medías? 1'87 más o menos. Ok. Entonces, me mandan a préstamo y yo cuando regreso a un club de tercera, se llama Club Deportivo Oro. Cuando regreso yo digo, ah, no, pues ya voy a estar en la sub-17 y me va a ir bien. Y a fin de cuentas deciden no registrarme en sub-17. Y mientras yo estaba en préstamo me hablaron de tigres, pero yo dije, no, gracias. Yo voy a regresar a Atlas. Y pues claro que prefieres Atlas sobre tigres en formación, en fuerzas básicas. Y entonces cuando a mí me dicen que no, yo regreso otra vez al, al, con el, con la persona de tigres y me dicen, no, pues sí, claro, aquí te esperamos y ven una semana a hacer pruebas y eso. Y fui y luego, luego me dijeron que sí, en tres días me dijeron que sí. Y tuve un problema en Atlas, que no querían darme mi baja, aunque no me querían registrar, como tenía contrato. Tampoco te sueltaban. Ajá, no te sueltan. Es un pedo eso que ahorita ya se quitó. El pacto de caballeros, el famosísimo. Total, fui a Tigre, digo, regresé por mi carta, estuve seis meses en una tercera porque no me quisieron dar mi carta. Y ya después de esos seis meses fui a, a Tigres. Llegué a las 17 un solo torneo porque no, no alcancé el primer torneo. ¿En ese entonces te ibas estudiando o cómo es la vida después de, o sea, a partir de ese? Sí, estudiaba, estudiaba la prepa aquí. Allá es diferente la prepa. Allá es hace dos años en Monterrey y en Guadalajara tres años. Aquí creo que también tres años. Sí, ese año son tres. Y. O sea, ya te mantenía el club. Sí, ya, ya, ya. Ahí es cuando llegué a casa al club, ya me daban comida, pues ya tienes. Desde Atlas. No, 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 en Atlas no. En Tigres. En Tigres. En las 17. Ajá. Ya tienes, pues, tu sueldo, pues, tu ayuda, más bien. Tu ayuda. Sí, porque no es un sueldo. Sí. Tu beca. Tu beca, ándale. Este. Y ya llegas, llegué y me fue bien, me fue bien un torneo, subí a la sub 20. Ese torneo no empecé jugando en sub 17. Y después, es algo que yo siempre hablo con mi mamá, porque ella a veces me dice, es que porque a veces no te meten a jugar o porque no, no empiezas. Y yo le digo, man, en todos los clubes siempre, que no empiezo jugando, siempre me la gano. O sea, juego y me va bien y me quedo. O sea, y le digo, eso me dijo cuando llegué a Chihuahua porque no jugué los primeros dos juegos. Ajá. Y le dije, y le dije, vas a ver que cuando me den la oportunidad no la voy a soltar, a menos que el profe de plano diga, ¿por qué no quiere? Y me dieron la oportunidad y no la solté en todo el torneo. Y al siguiente torneo, no sé por qué, pero pues no me, me, otra vez me volvieron a banquear y ahí fue cuando ya me desesperé que dije, ¿qué pedo? O sea, si yo venía jugando bien y eso. Y me sacaron así de la nada. Pero bueno, en ese momento en Sub-17, igual, empecé de banca y luego jugué y me fue bien y ya me daban más continuidad. Ajá, regularidad. Me fue bien, jugué en la Sub-20. Bueno, subí a Sub-20. Yo era el menor de los tres. Eran uno que era 98, uno 99 y yo 2000 de años. Y yo no jugaba, jugaba el más grande. Al siguiente año, en ese año jugaba con la tercera división de Tigres. Al siguiente año, ya me daban la oportunidad. Igual, lo mismo. O sea, no jugaba y me daban la oportunidad y lo hice muy bien y me quedé jugando. Ya me quedé titular en Tigres. Cuando mencionaste lo de la psicóloga, ¿qué tanto implementaste eso en tu estadía ahí? O sea, ¿por qué es necesario tenerla en ese sentido? No es... Yo siento, en lo personal, que nunca he necesitado del psicólogo. Bueno, a lo mejor sí necesitamos todos, pero no tanto. Ah, no es crucial. Sí, no es crucial. No está limitando tu vida a algo que tú no controles. Exacto. Y más bien ahí es sesiones en grupo. En grupo, no sé cómo decirlo, motivacional. Nos dan sesiones, nos pone videos, sesiones de la unión del grupo. Ah, lo que hablamos hace rato de que tenemos que ser unidos, que tenemos que apoyarnos. Es más eso que personales. ¿Qué terapia vas a hacer? Sí, ahí sí quien ocupa personal, pues ya va y habla con ella. Pero no, yo nunca es como que haya necesitado o haya recurrido tanto a un psicólogo. Te pregunto porque también siento que la mentalidad es demasiado importante para trabajar en una competencia. Es muy importante. A ese grado. Entonces, pues me llamaba la atención cuál era tu experiencia alrededor de eso. Sí, porque la motivación te dura 10 minutos, la mentalidad es lo que cuenta siempre. Sobre todo siendo banca. Como me decías que tenías, estabas siendo irregular y ahora de la nada no sabes por qué. Y no estabas ahí, nadie te explicaba nada. Es cuando te desesperas. Está la incertidumbre, te desesperas y puedes terminar no haciendo algo bueno en tu carrera. Sí, por ejemplo, ahorita que en este torneo no he tenido participación, el porteo que está haciendo, la verdad, lo está haciendo bien. Pero yo, a lo mejor durante la semana, bueno, entrenas como siempre, pero a la hora del partido, cuando ya ves el ambiente, cuando ves la gente, que cuando ya estás calentando las luces de noche, ahí es cuando dices, puta, o cuando a mí me pesa aquí, digo, puta madre, o sea, quiero jugar. Y es cuando más siento el madrazo de no estar jugando y es el problema mental ahí que tengo, que tú te empiezas a hacer tus ideas, pues, de que no, y a lo mejor, a lo mejor ya no tengo que jugar, no sé, tus ideas. O qué tengo que hacer para ganármelo. No, este, es el momento que yo, yo pienso que hay. Que es lo complicado. Ajá, lo complicado. Este, ¿en qué está ahorita en la sub-20? Sí, que te quitan la regularidad de la nada y que tu mamá te decía, ¿por qué no te meten? Ah, sí, 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 sí. No, eso fue cuando llegué aquí a Chihuahua. Ah, ok. O sea, que al principio me empecé jugando. Ah, y en la sub-20 no, te digo que, como le decía mi mamá, siempre que me han dado una oportunidad la aprovecho y sí me va bien. Entonces, en sub-20 ya fui titular y al final de los dos años que fui titular, bueno, año y medio, se vino el COVID. Entonces, se vino el COVID, yo venía haciendo el porteo titular, todavía era mediano, me quedaba otro año en sub-20. Y ya es cuando me dicen, no, ya, de repente regresamos, entrenando normal y me dicen, no, pues ya no entras en planes. ¿Por qué? No sé, o sea, no. O sea, en el entrenamiento, antes de entrenar te dijeron. Después de entrenar me dijeron, no, pues ya no entras en planes, vamos a mandarte otro equipo y así como préstamo. Y yo, no, pues no, no me agüito, o sea, no hay pedo, pues, pero está bien. No me lo explicaba y ya nomás le dije a mi mamá, no, pues ya me, acá ya me recortaron y pues ya voy a ver que sí, o sea, estoy viendo a ver a qué equipo me mandan. Sí, que le dijiste que no te marcaran, que por un mensaje. Sí, 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 sí. O sea, platícame esa anécdota. Sí, y le dije, sí, le dije, no, la verdad, pues sí, se siente feo, pero bueno, pues ya, es algo que pasa. Pero no me lo esperaba en ese momento, a lo mejor me lo esperaba un año después. Ok. Y sí, le digo, le digo a mi mamá, no, no me marques ahorita ya. O sea, ¿gún que viste el potencial en llegar a ser titular en Tigres? O ser el suplente, a lo mejor, no sé qué tanto rote un portero titular en una, dígame X, porque sí, siento que son muy... Casi nunca se rotan. Muy amañados. Sí, casi nunca, ni en MX, ni en ningún lugar se rotan los porteros, es muy difícil. Y sí, sí lo he visto, sí lo llegué a verme, ya a proyectar yo siendo el portero titular. Pero yo sabía que para ser el portero titular de Tigres no puedes estar ahí toda la vida. Tienes que salir a picar piedra, a jugar en otros lados. Y ya en un futuro con la experiencia de un portero mayor, como es Nahuel, como es Ochoa, como es un portero de los titulares que hay en México. El, ¿cómo es el conejo? El conejo. Sí, el conejo, el conejo tuvo experiencia de más. Sí. Exceso de experiencia. Ya sé. Con esa experiencia ya puedes volver ahora sí a un equipo de esa magnitud. Entonces yo también dije, pues por algo, o sea, tengo que salir y picar piedra en algún otro lado y hacerme de experiencia para volver. No puedo estar aquí siempre en la miel donde te dan todo, pues tienes que batallarle también. Entonces ya lo vi por un lado, claro que te agüitas, pero dije, está bien, es algo que me tocaba vivirlo así, dale, le damos. Y salí de Tigres, estuve como un mes y medio sin jugar, o sea, sin equipo. Y justamente cuando yo estaba entrenando, yo pedí chance de entrenar en una segunda en Cafés de Guadalajara. Y yo quería estar ahí, pero ahí me decían de que no, vas a estar en tercera. Y yo dije, no, en tercera no. No, siento que es un retroceso para mí. Y dije, si no es en segunda, mejor me voy. Y a los dos días me hablan de Irapuato, otra segunda. Y sí, decido irme a Irapuato. Entrené un día, un día... Llegué un jueves y entrené en la mañana y tenía que entrenar en la tarde. Y me vuelven a hablar de Tigres ese mismo día, a mediodía. Y que no, pues, Gus, ¿cómo ves? Te tengo una noticia. No sé si ya has escuchado a lo mejor. Sí, dos noticias, una mala y una buena. Sí, una buena y una mala. O sea, y ni me dijeron la mala, nomás le pregunté por la buena. No, pues, vas a debutar el domingo. Cabrón, ¿con quién? Si la liga ni empieza o... Y me dicen, no, pues, con Tigres. Nahuel tiene COVID y Miguel tiene COVID y el de la Sub-20 también. Y, pues, se dio todo. O sea, se alineó lo imposible pasó. Entonces, ya, pues, contentísimo. Le hablo a mi papá, me regreso, voy a Guadalajara. Fue cuando empieza de que a salir en la tele, en todos lados, en ESPN, la noticia de que el portero... De ser un desconocido, a que todo México sepa... Vean tu cara, por lo menos, o tu nombre, o... A lo mejor, no se acuerdan ni de mi nombre, ni de mi cara, pero si le dices al portero que debutó por el COVID. Ah, sí, el de Tigres. Sí. O sea, por algo se acuerdan, ¿sabes? Sí. Y ya, o sea, fue algo que viví, no, lo disfruté increíble. O sea, cada momento... Que tuviste que pagar tus viáticos, ¿no? Por ahí. Ah, sí, yo... Bueno, mis papás me llevaron, de hecho. No está lejos. Estaba cinco horas Toluca de Guadalajara. Pero mis papás me llegaron y bien contentos, obviamente. Pues, ni modo que no. Y en vez de quedarse como no había gente, prefirieron ver con mi familia el juego. Y dije, ah, pues, claro, no, no. ¿A qué se quedan? No van a poder estar en el estadio. O sea, y todo, 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 todo el momento lo disfruté. Desde que llegué al hotel, la concentración, la primera charla técnica, el video. Las charlas técnicas son los videos que enseñan de cómo juega el otro equipo, cómo vamos a jugar nosotros. ¿Cómo fue el recibimiento del equipo en general? Porque ya me imagino que ya sabían que tú no ibas a formar parte de los planes y luego siempre sí. Sí, pero es que yo no estaba en primero. O sea, yo entrenaba a veces con ellos, pero era muy poco. O sea, no, era como que yo era parte del equipo. O sea, ahí fue tu primera interacción con ellos bien formal. Sí, formal, práctica. En un vestidor, se podría decir. O sea, yo me cambiaba con la sub-20 y entrenaba a veces allí en primera. Y todos me trataron como, te digo, como si tuviera dos años en equipo. De que, ah, hola, ¿cómo estás? Y así, o sea, no, es como que, ah, el morro. ¿Y qué onda? ¿No estás nervioso? O sea, no, ah, ¿qué onda? De, te hablaban de otras cosas. ¿Porque ellos no sabían lo que había pasado? No, sí sabían, sí sabían. O sea, todos sabían, pero, pero no, me, me trataban así como si nada. Y fue algo que lo agradecí. O sea, no, a lo mejor lo hicieron para no meterme más ideas en la cabeza. Ay, que no estás nervioso. O sea, que yo me relajara, que yo pensara en otras cosas. Y estuvo bien. Todos me recibieron muy bien. Te digo, lo disfruté cuando, cuando me dijeron que bajaran. Porque yo llegué antes que el equipo. Me dijeron, baja, porque ya llegó el equipo. Por tus cosas, por tu ropa. Porque no tenía nada. Y me acuerdo que abrí el elevador y todos estaban ahí de que Guiñac, Vargas. O sea, todos los, los pesados. Y yo me quedé así. Y se volvió a cerrar porque iban para arriba y yo para abajo. Entonces fue como que mi primera experiencia. Bueno, no, mi primer encuentro con ellos. ¿Qué más? Cuando hablé con, con el Tuca. Que me habló cinco minutos antes de la charla técnica. ¿Cómo es el Tuca en general? El Tuca es un personaje, es un muy buena persona. Parece que no. Parece que todo el tiempo está enojado. Sí, sobre todo por el video viral que se le hizo de... Con el, en el tiempo, ¿verdad? Ah, también ese sí. La verdad no entendí de qué están hablando. Era algo de la América, ¿no? De alguna transferencia o de un... Tiene que ver con dinero. No recuerdo. O de quién podía ganarlo en la América. Que el Tuca dijo, Tigre, Toluca. O sea, que se pelea con el otro Barbón. No me acuerdo cómo se llama. Pero así es su, su personalidad. O sea, no es todo el tiempo estar enojado. Lo hace para que, para él dar esa impresión. Pero no, sí, platica, sí. Tranquilamente. O sea, ¿qué fue lo que te dijo en esos cinco minutos? Él me platicó de cuando debutó. Cuando apenas se habían inventado los balones. Entonces, me platicó que él debutó en Brasil con... En su equipo estaban cinco campeones del mundo en ese momento. Y me dice, yo con esos, con esos me entendí increíble porque ellos hacen todo por ti. O sea, tú les das el balón y aunque se los des mal arriba, ellos... Resuelven. Resuelven todo. Entonces, tú vas a hacer lo mismo. O sea, tus compañeros son los mejores jugadores de la liga. Tú no te tienes que preocupar de nada. Ellos, tú le das el balón y él te resuelve. Disfruta. Me preguntó cómo te sentías. Le dije, no, pues estoy emocionado. O sea, la verdad nunca me sentí nervioso. No sé por qué. Mi debut me imaginaba diferente. Muy diferente totalmente. Y no estuve nada nervioso. Dije, tengo todo que ganar, nada que perder. Pues yo no estaba a fin de cuentas. Pero sí mencionas que estabas como en un momento de... Eh... Disociación. Cuando decías, no mames, estoy ya jugando con estos jugadores, ¿no? Como de fan, por así decirlo. Ah, sí. En modo fan. O sea, un momento que yo estaba en... Pero ya fue cuando entraste. Sí. Fue en el segundo partido, de hecho, no en el primero. En el segundo que fue en Monterrey. Estábamos jugando... No te había quedado el 20. Sí, minuto 20. Y como que de repente empiezo a ver y... Ah, cabrón. Aquí está Hugo Ayala. Y Carioca. Y acá está Javier Aquino. Y estoy jugando con ellos en su equipo. O sea, en ese momento dije... ¿Dónde estoy parado? Hace tres días estaba... Bueno, hace una semana estaba en Irapuato. Y ahorita estoy aquí parado. O sea, fue como que de repente mi... Yo de hace 15 días se transportó a ese momento, ¿sabes? Y ya, o sea, fueron cinco segundos que me puse a pensar eso. Pero ya, después me metí al juego. O sea, el balón estaba del otro lado. No era algo de... Que pudo haberme metido en un problema. Pero ¿qué tanto cuesta... O sea, meterte en el papel de que... Bueno... Agarrar el piso, básicamente. Porque si... Si ves a la gente que tiene toda la vida en la televisión... Y de repente te hace ilusión estar en un equipo... O sea, ¿qué tanto cuesta como jugador debutando creerte que ya estás ahí y tener como que la mentalidad de que eres uno de ellos? Depende... Sí, ahora sí que depende de la personalidad de cada quien. A mí no me costó porque hablé con el entrenador de porteros. Y es algo que yo ya pensaba y él me lo recalcó. Me lo recalcó. Me dijo que... Me la crea. Que yo soy uno más del equipo. Que yo soy uno igual que ellos. Que estoy en el mejor equipo. Y sí, o sea... Tienes que verlo así porque así te da más confianza y seguridad. No puede ser de que... Puta madre, yo soy el morro. Yo soy el chico y... A ver cómo me ven ellos. Me van a ver como el que no tiene experiencia. No, tú tienes que creerte que eres el mejor. Aunque no... Aunque... Sabes que no estás en el Real Madrid. Pero tienes que creerte que te mereces estar en el Real Madrid. Siento que es... Que es algo bueno. Y a la vez tampoco hay que demostrarlo tanto porque te ves como una persona muy agrandada. Pero es bueno mientras tú te lo creas aquí. Mientras tú pienses. No sé, a lo mejor... Tienes que... Vestirte como si fueras el mejor. Tienes los mejores guantes. El mejor... El mejor... Los mejores tachones. Y te vas a ver como... Desde ahí vas ganando. Porque van a salir el otro equipo a calentar. Y te ven y dicen... Ah, este güey se ve bien. Está combinado. O... Se ve elegante. Ándale. Sí. Y desde ahí vas ganando. Aunque... Desde ahí vas metiendo miedo. Aunque a lo mejor te digo... Seas un... Seas el peor portero. Con la... Con la pura... Con la pura imagen ya... Con la pura imagen vas ganando. También te platico porque... No sé cómo... Como portero que tanto cuesta esa comunicación con la línea central. A la hora de tú no tener un historial con el club. Ni... Ni haberlos visto previamente. Ni conocerlos tanto personalmente. O sea... Tampoco sé si hay mucha comunicación en ese... Desde la portería a los centrales. De tu parte. Si hay comunicación. Te digo... Yo siempre soy el que más hablo en un juego. Y ahí no fue como que la excepción. O sea... Si tuve los videos del resumen... Yo me mantengo hablando todo el tiempo... Como si fueran mis amigos en la sub-20. Y me... Ah, fue otra cosa que me dijo el Tuca. Que... Les hablar así. O sea... Que... Iba a ser más fácil jugar en la sub-20. Digo... En primera que en la sub-20. Por lo mismo que... Tus compañeros te apoyaban. Y si tú deseas algo... Obviamente tampoco les vas a decir de que... No mames. Agarra bien el balón. O sea... Les vas a exigir algo. Porque no. Y si te van a... A mandar por un tubo. O sea... La idea es instruirlos. La idea es instruir. Para que funcione mejor. La idea es instruir de que... Muérete a la derecha. No sé. Sí. Instrucciones claras. No estar ahí cagando. Cizañosos. Sí. Cizañosos. Pero no. No. Siento que es algo que no me... Nunca me ha costado. Me costaba pues a los 14, 15 años. Ya... Después es algo que te acostumbras. Y que un portero de base debe de tener. Él habla. O sea... Si no hablas no... Prácticamente no sirves. Porque eres el que tienes todo el panorama. El que puedes instruir mejor a tus compañeros. Entonces es algo que ya tenía. Y ese no fue el momento que dije... No. Y no voy a decir sacarlo. ¿Sabes? Era el momento que tenía que sacarlo. No me costó nada. Nada de trabajo. ¿Y cómo se sintió tu debut en general? ¿Quedó 3-2 no el resultado? Sí. Perdimos 3-2. Ajá. Nada. Se sintió amargo porque perdimos. Siento que no lo hice mal. Que no tuve que caer en los goles. Pero sí se sintió amargo. Y al mismo tiempo feliz. O sea... Debotaste. Como pasó todo. Estabas ahí con todos. Se sintió muy bien. Ojalá hubiera sido otro resultado. Ojalá hubiéramos ganado en este Jota. Y quedamos 1-1 contra Pumas. Y... El profe de porteros también me dijo... Jugaste muy bien. Me dice... Tu video de juego con los pies... Es el ejemplo... A lo mejor me lo dijo por darme confianza... Pero me la creí. Me dijo... Es el ejemplo o el video que le deberíamos de poner a los porteros que van a debutar. Porque la neta no me complicaba. O jugaba bien. O... Si tenía que seguir jugando, jugaba. Y si no... Se la da bien un compañero. Pero se la da bien. Y me dice... O sea... Es un ejemplo. Yo usaría tu video de ejemplo para los jugadores que van a debutar. Y pues es algo que te... Te motiva. Y dices... Ah, lo hice bien. Y luego me toca hacer banca y juega Miguel Ortega. Y... ¿En tu segundo partido? En... No, no, no. ¿O cuánto estuviste...? Yo jugué dos y el tercero jugó Miguel Ortega. Y Miguel... Al final se equivoca en una jugada que sale y no le gana el balón al delantero. Y el delantero se lo lleva igual. Y... Y ahí es cuando me comparó el profe de porteros. Tigo, a lo mejor me la hice para darme confianza o creérmela o así. Y me dice... La neta, me gustó más cómo te desempeñaste tú que Miguel. Y Miguel tuvo a lo mejor dos o tres ciertas atajadas. Y no voy a decir que es un mal portero. Pero Miguel es muy buen portero. Pero, o sea, es algo que me lo dijo y pues uno se la cree y te alimenta el ego. Te ayuda a agarrar confianza. Que es algo muy importante también en el fútbol. En los deportistas en general. Y sobre todo en el portero que es el... Sí, más. Donde más se termina y donde más cuesta no salirte de ese juego mental, me imagino. Porque en otros tienes a lo mejor un partido más tranquilo. Te acompañan mejor y vas como que, ok, este partido... Ok, tienes tu partido malo. Luego tienes un partido que a lo mejor todavía tienes ese... Eh... Vas acarreando, ¿no? La duda mental, personal. Pero tuviste un partido promedio y luego con el tiempo vas desenvolviendo, ¿no? El portero sí está exigido completamente a rendir el 100% de todos los partidos. Sí, sí, sí. Tienes que... Un error y te crucifican. Ajá. O sea, que tuvo dos errores. Toda la temporada bien carios y esos dos errores y ve dónde está ahorita el desaparecido del mapa. Qué feo, qué feo que un portero lo tengan así. Sí. Pero bueno, te tocó ver eso de Molina. Molina. De Molina, de... ¿Cómo se llama? El portero, que es del tercer juego. Te tocó ver banca, te dijo eso tu... Ah, ok. Sí, me dijo el entrenador de Ortega. Ortega, sí. Y me dijo ese entrenador y son cosas que te ayudan, te dan confianza. Y ya después ya no salí a banca porque se recuperó Nahuel y pues Miguel y yo era el tercero. No salí a banca y al final tuve... Bueno, no suerte porque es algo que no le es a nadie, pero Miguel se lesiona el hombro. Es una lesión que ya había tenido y resintió el hombro. Y me tocó otra vez salir a banca. Me tocó salir a banca contra América en la última jornada. Y ahí conocí a Ochoa, que es también en modo fan que lo es. Y dices, ay, güey, estoy saludando a este vato. Contra América y luego salí a banca en liguilla contra Cruz Azul, que ya ese fue el último partido. Nos eliminaron. Nos dan vacaciones como una semana a lo mejor. Y regresamos porque había un torneo pendiente en la Conca Champions. Y en la Conca Champions ya me toca ir también como segundo portero. Y es cuando quedamos campeones ahí en Orlando. Fue en Orlando, Florida. Y es una experiencia increíble, o sea... ¿Quedar campeón o todo en general? Todo en general. Quedar campeón y la experiencia en Orlando. Más porque esos torneos son largos. O sea, se juegan durante todo el año. Y ahí lo hicieron en una semana prácticamente. Eliminatorias directas, lo que faltaba. Y también porque en el hotel que estábamos estaban todos los equipos. Por ejemplo, me tocó conocer a Carlos Vela. Lo conocí de niño. Tenía una foto con él de niño. Ok. Y ahí otra vez, este, me tocó conocerlo. A Thierry Henry, un jugador que... Thierry Henry, en el Red Bull, ¿no? ¿Estaba? Sí, sí, sí. Ándale. De entrenador, pues. Y así, o sea, figuras son de los más claros que me acuerdo ahorita. Con Henry no me tomé ninguna foto. Me arrepiento tanto porque... No lo vi. O sea, lo vi que estaba con Guignac. Pues son franceses, se llevaban. Sí, pues claro. Y yo dije, ah, pues este, ah, te traía gorra. No se veía quién era. Y ya después que... Aparte ya con la barba ya estaba un poco irreconocible, ¿no? Sí, no se vea. Pues ya totalmente diferente al 2012 cuando yo lo veía en el Barça. Y lo vi y ya después veo que un amigo sube una foto con él. Y dije, no, no, o sea, me arrepentí. Dije, voy a ir a su habitación a pedir una foto para mí. Me perdí esa foto. Pero sí, o sea, son experiencias que dices, estoy con... de los grandes del fútbol. ¿Quién más estaba en ese entonces? ¿Estaba Cacá en el Orlando todavía o no? No, es que Orlando no participó. O sea, ahí fue la sede, pero no participó en el torneo. ¿Quién más estaba? No, jugamos contra un equipo de Honduras. Jugamos contra Nueva York. Y la final contra Los Ángeles, contra Carlos Vela. En Nueva York estaba Lampard, Pirlo, el Guaje Villa. Pero no sé si se cruzó ya, estaban retirados. Sí, yo creo que sí. No, hubiera estado ahí. Imagínate, los tres juntos, algo bien. Hubiera estado muy bien. Y ya me tuve que quedar campeón. También de las mejores experiencias que he tenido. De ahí se acaba el torneo. Y sigue todo igual. O sea, traen otro portero. O sea, es otra cosa que a mí se me hizo. Ok, ya habría cuatro porteros ya. Ya éramos cuatro porteros. ¿Pero qué tanto se siente realmente el quedar campeón tú siendo banca? Depende. En primera, sí está increíble. O sea, es algo muy chido. Pero, por ejemplo, a lo mejor en, no sé, ahorita. Que yo pudiendo estar jugando. O sea, siento que puede estar jugando. Y te digo, el que está jugando no lo hace mal. Pero sí es como de que no se siente igual. Porque dices, pues yo quiero aportar también. Pero en primera, pues yo como, uno como chico. Y pues la verdad, hay jerarquías. O sea, tú sabes que, pues, obviamente están sobre, sobre tu nivel. Pues, estás ahí y sientes como si tú hubieras metido el gol del Ganes. ¿Sabes? O sea, sí, se siente igual. Yo esa vez la sentí igual. En que iba. Ah, que traen otro portero. Traen otro portero. Y sí, sí me agoté un poco porque, no sé, sentía que yo lo merecía. Sentía que estaba entrenando bien. Que estaba haciendo todo bien. O sea, ¿no suele haber cuatro porteros en un equipo? Sí suele. Ya cinco ya es, ya es mucho. Ya es de más. Pero cuatro, sí, tres. Tres es lo promedio. Traen otro portero. Y en, en febrero es el Mundial de Clubes en Qatar. Donde va, ese torneo fue el campeón de la Champions, el Bayern. Ok. Sí, que quedan 1-0. Sí, ándale. Sí, que qué, qué planteamiento técnico el Tatamar. Digo, no hay otra cosa que hacer, ¿no? Retenerle, tirar balonazos. Sí, 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 sí. Pero al Bayern del sextete. Jugarle al Bayern. Jugarle tu por tu 1-0. O sea, está muy bien. Estuvo muy bien. Cayó en segundo tiempo el gol, ¿no? Aparte, quedaron 0-0 el primer tiempo. Sí, en segundo tiempo, ajá. Sí, o sea, yo dije, no manches, tigres. Se, se rifaron. Viva México. Y, ah, bueno, a ese torneo no me llevaron porque Miguel todavía no estaba. Pero hay otro portero que iba junto conmigo de, de básicas. Y ese portero iba a la selección, que también es buen portero. Pero yo sentía que yo, yo lo estaba haciendo bien. Yo estaba un poco mejor en ese momento a lo mejor. Entonces, no me llevan y llevan al portero que trajeron, a ese portero y Nahuel. Nomás fueron tres porteros y nada. Fue la decepción más grande que he tenido de por ti en mi vida. O sea, neta, no, no dormí como en dos días de que no, no, no sabía. No me preguntaba de que te das golpes en la cabeza. Y nadie te explicó nada nunca. No, o sea, nomás de repente, ya se cuenta que concentramos. Y al último día de que no, pues Gus, no viajas. O sea, un día antes de, de, de ir a Qatar. Porque concentramos y jugamos con Ecaxa. Y al siguiente día en la mañana ya era el viaje a Qatar. Y no, pues no, tú no, tú no vas, tú te quedas. ¿Y cuánto tenía de tiempo el nuevo portero? Tenía dos meses. Pero era un portero que según me habían traído, eran seis años más grande que yo, creo. Y que, pues, habían traído para ser el suplente y que alguien de más experiencia. Lo mejor, pues sí, sí era más grande. Te digo que en la portería siempre buscan gente de experiencia. Este, ah, bueno, y fue la decepción deportiva más grande que he tenido. Sí, me aguité mucho, pero bueno, ya, ya eso quedó. Y, y no, nunca le decía mal. O sea, qué bueno que quedaron en segundo lugar. O sea, qué bueno que se demostró que un equipo mexicano puede competir al, tú por tú a uno Europa. Bueno, total, pasa eso. Yo salgo de Tigres en junio. Me mandan a préstamos sonoras y marrones. Y no estaba tan convencido, la verdad, de ir. No, como que no, no, no sé, no, no quería. Pero al final sí, sí me gustó. Es un muy buen equipo, buen club. Conocí muy buenas personas. Conocí al entrenador de porteros que es muy, muy disciplinado. Es muy buena persona, te apoya a todos. Ah, es otra cosa que siento que el ambiente en el entrenamiento de porteros siempre tiene que ser buena. Si no es buena, nunca va a funcionar, sí. Y siempre me ha tocado, bueno, una vez sin decir nombres, pero, pero sí, sí me había tocado que no, ningún portero quería al entrenador. No, no sé, como que su actitud, su vibra no, no nos gustaba. Y aparte los entrenamientos no eran los mejores, entonces sí, no lo queríamos. Ahorita, vamos a hacer un paréntesis. Ajá. Porque mencionaste dos aspectos muy interesantes que en la Liga MX se mencionan mucho, que es el tenderle la cama al entrenador. Ok. Y el de las vacas sagradas. Ok, qué no. Entonces, no sé, por cual quieras empezar, tú hablando desde, como jerárquicamente, en teoría, tú como ya teniendo experiencia en el club, debiste haber ido. O bueno, era más prudente llevarte a ti, por la experiencia que ya tenías en el club, por los años, que a lo mejor tú ya tuvieras. Y de todos modos, o sea, era poco probable que se lesionara a Nahuel. Sí, sí, sí. Entonces, era como que más simbólico que tú estuvieras allá que llevar a este portero que querían a lo mejor meter como, como mencionas, que querían tenerlo de suplente. Ajá. Pero la oportunidad a lo mejor no era en una final, ¿no? Sí, sí, sí. Que el de ese calibre. Entonces, no sé cómo lo veas tú, tanto personalmente como las experiencias que has tenido, el vacas sagradas y, pues, posteriormente también el hacerle la cama al entrenador, como se le dice. Vacas sagradas, empezando por eso, siempre va a haber. Siempre. También por los porteros, que dices que es raro que... Ajá, sí, que... Que fluctúe su participación. Vacas sagradas siempre va a haber y, pues, son... Es gente que se lo ha ganado. A pulso, a lo mejor, puede que no estén en su mejor momento, pero por cosas que le hayan dado al club o que hayan hecho por el club, pues, se lo merecen. En cierto punto, a lo mejor, sí, ya de plano, toda la temporada no rindió, pues, sí, hay que ver qué se hace. No sé, por ejemplo, en Tigres, ¿quién puede ser? Guiñac. Uno que a lo mejor ya no está cerca de poder irse. Nahuel, Guido. Y ya, porque los demás sí los han cambiado. No sé, Javier Aquino, que yo pienso que es una, pero hay veces que no juega. Hay veces hubo un momento que un chavo, un amigo, Jesús Garza, que estaba de titular y él no jugaba. Javier no jugaba. Te repito, siento que es algo que en todo es normal ya en el fútbol, que siempre va a haber. O en la selección... En la selección es diferente. Siento que en la selección... Pues ya ves lo que dijo el Tuca, ¿no? Sí, del Ochoa. Sí. Siento que ahí sí ya debería de ser diferente y ya no deberían de convocarlo. Sí, hay jugadores que no están en su mejor momento. No pésimo, pero no en su mejor momento. Pues Jiménez. Ah, Jiménez. Hazme el favor. ¿Cómo llevan a catar a Jiménez? Ándale, ándale el ejemplo, el claro ejemplo. Le respetaron su trayectoria, la verdad, porque Santi está en un súper momento. Pero ahí es donde digo, hasta tú sabes qué limitaciones tienes en ese momento como para decir, la verdad, no voy a ir yo, o sea... Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿quién fue el... un jugadorazo de Alemania? Este... ¿Cómo se llama? Cross. Sí, Toni Kroos se retiró de la selección como en los 32, ¿no? Sí, ¿qué dijo? Creo que fue después del Mundial, creo que fue, o algo así. No, después del Mundial. No, desde 2018. Sí, que dice, o sea, yo ya sé que ya no estoy, ya denle chance a los jóvenes y no mames, de respeto eso. Y dices tú, güey, te ganan como cuatro años todavía, sigue siendo titulado en el Madrid. Y es un jugadorazo todavía y como ya no va a jugar en la selección, pero pues bueno, es algo que él piensa o se piensa ya en Alemania y está súper bien. Y acá Ochoa quiere jugar un sexto Mundial que... Bueno, a lo mejor lo hace. Ajá. Digo, a lo mejor se rifa, pero se me hace ya... ¿Una exageración? Una exageración para mí. Y dice, bueno, él no se preocupa de mi opinión, ¿verdad? Él va a ir y va a jugar su sexto Mundial y no importa lo que digan los demás. Pero sí siento que es algo que no debería existir en la selección. Pero ¿qué tanto margen le puedes dar a la persona que ya tiene una trayectoria para tener errores? Porque pasó con el Casillas, que casi le cuesta la décima al Madrid. Y luego pues lo echaron por la puerta de atrás porque empezó a comport... Bueno, no comenzó porque siempre ha sido el avalador, siempre ha sido muy hablador, pero como ahora no estaba dando resultados en el campo, pues ya empezó a causar conflicto en el vestuario y por eso el Madrid ni siquiera le hizo una despedida digna. Es que en Europa... Sí, claro. Sí me pesó. En Europa lo manejan diferente, te digo, pues en Alemania cómo pensó este vato. Y en Europa es diferente, si no das resultados, chao, ya te despides del club o de donde estés, de la selección. Y aquí no, aquí sí te la respetan demasiado, o sea, aquí es más marketing, más negocio que nada. Y está mal, ¿quién más? Héctor Herrera podría ser el otro, la otra vaca sagrada. No sé si la Jun cuente también. La Jun, pero ya no va a la selección o sí, sí hay otra. Ah, dices la selección. Ah, la selección. Pues sí, no, estaba Herrera, estaba Guardado, estaba... Guardado. No, creo que Guardado ya también, ya dijo que ya no va a ir. ¿Quién más? No sé, pero no... En los clubes te la puedo aceptar un poco, pero... Pero en la selección, ¿no? En la selección, no, siento que no está bien. ¿Qué selecciones tienen tanto jugador así tan viejo? Con... O sea, a lo mejor hay selecciones que tienen jugadores viejos, pero no tienen talento joven. Y aquí en México sí hay mucho talento joven y ya tienes que darle a las nuevas generaciones. Ya no puedes quedarte con ellos. ¿Cuál era el otro tema? Tener la cama al entrenador. Tener la cama al entrenador. O sea, que ahorita decías que los entrenadores, los preparadores de porteros no eran... Bueno, que no les agradaban mucho a los porteros en general. No sé si había conductas como para hacer un cambio o algo así. O qué tanto se viva eso de no rendir tan bien para que cambie algo en la directiva o en los entrenadores. Sí ha pasado. No te digo, o sea, he escuchado... No es en un grupo que yo he estado en donde ha pasado. Pero sí he escuchado de que no, es que acá en este equipo ya le tendrían acá al profe. Porque los tiene hartos. O sea, ya nadie empatiza con él. Y la neta, está mal de parte del jugador. Porque dicen que una vez vi una entrevista de Héctor Moreno que él decía que no. Que los jugadores no tenían la cama. Que está mal porque ellos juegan con su trabajo también. Porque a fin de cuentas, si juegas mal, el que también se puede caer sin trabajo eres tú. Pero sí existe. O sea, claro que existe. Y no es una leyenda nada más. Sí ha habido casos que tiene la cama. Y también es... No estoy de acuerdo yo en eso. Yo siento que si un grupo se organiza para tener la cama a alguien, yo no... ¿No formarías parte de eso a pesar de romper con el vestuario? Porque también siento que es complicado, ¿sabes? O sea, si un líder, en este caso no un líder, sino como que la mayoría... Lo dice. Ajá. Los que no formen parte es como... Sí. Lo van a hacer... Me imagino que eso está pasando en el Manchester United ahorita. En la actualidad con Ten Hag que ya no sé por qué no lo han corrido. Es que ya siento que ya perdió la credibilidad. Porque se supone que la temporada anterior era como... La que iba a darle el curso, ¿no? Al entrenador que también el respeto del tiempo que le da a un entrenador de formar su proyecto... Pues es diferente en todos los equipos, pero ahorita no está dando resultados de todo lo que tenía formado en la etapa anterior. No sé por qué no lo han corrido, la verdad. Sí, en otros... Sobre todo desde que se fue Cristiano. Es como... Sí, ándale. Desde ahí que... Bueno, es que fíjate que ahí también está bien porque Cristiano es una vaca sagrada, a lo mejor. ¿Tú creías? Pues sí fue el que carrió todo el equipo en Champions. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, es un... Bueno, debería tener el papel de una vaca sagrada y no jugaba, ¿sabes? Entonces ahí dices que la mentalidad del europeo es totalmente diferente. Ahí te das cuenta. Creo que es el... El ejemplo. Y... En otros equipos... ¿Dónde no fuera a titular Cristiano? Sí, ¿dónde no fuera a titular? No, y aparte me refiero a que como le ha ido a Ten Hag, en otros equipos ya te hubieran corrido hace mucho. O sea, no sé qué está pasando ahí. No sé qué... Sí, pues pasó con Pirlo, pasó con Chabelonzo, pasó con Lampard. Sí, sí, sí. Con todos. Y con él, ¿no? Así está. Con Gerard. Ándale. No sé por qué a Erick Ten Hag le están respetando tanto después de nuevos resultados. Sobre todo por el Manchester United porque pues tiene años sin levantar el Manchester. Sí, tiene... No sé... ¿Cuándo fue? Yo lo vi en la final de Champions 2012 que creo que... Contra el Barça. Contra el Barça. Que eran sus años muy buenos del Manchester United. Y ya ahorita no, ya se perdió totalmente. No, nada, absolutamente nada. Pero bueno, entonces sí existe el tener la cama... Sí existe. Te digo, no me ha tocado en un grupo a mí, pero sí, sí existe. Ok. ¿Y cómo llegaste al Chihuahua? Ahora sí. Eh... Mejores proyectos, mejores equipos. Entonces yo... Yo decido... Bueno, entre el club y yo decidimos que ya no... Ya no iba a seguir en Cimarrones. Y él me consiguió aquí. Él me dijo que conocí al entrenador, Diego López, el entrenador anterior. Y él me consiguió aquí el equipo y estuvo bien. Yo nunca había conocido una segunda división, o sea, un equipo de segunda división. Y como vienes, pues, de tigres, de toda la miel, no te da miedo, ¿sabes? Segunda división. Te platican. Siempre que haces un equipo, un proyecto nuevo, te platican. Como no tiene historial, que va a ser el mejor equipo. Que... Claro. Que van a ascender, que quieren tener primera división, o sea, en todos los equipos. Pero, pues, ¿quién no quiere eso? O sea... Pero, pues, o sea, en todos te venden humo. Y aquí también igual, y pues uno no se la cree, o sea, uno dice, no, este... Hasta más miedo te dan esos equipos que te hablan así. Y... Y llegué aquí a Chihuahua y desde el primer día nos trataron increíble. O sea, no tienes idea. Para hacer segunda división nos han tratado increíble. Nos llevaron a comer al Híjole, que es el... Sí. El restaurante del dueño. Nos llevaron a comer. Siempre nos han tratado bien las casas. Vivíamos en un hotel. Vivimos en un hotel como tres meses. Entonces dices, no, sí... Se ve serio este proyecto. Al principio no crees en él. Pero ya que te lo demuestran, ya dices, sé serio. Y ya así fue como... Como llegué aquí a Chihuahua. Ni siquiera... Jamás en mi vida. Jamás. O sea, uno se imagina como futbolista de que... Podría jugar en Venados, en Mérida. Podría vivir en Mérida. Podría jugar... Podría vivir en Celaya. O sea, donde hay equipos. Pero pues como aquí no hay equipo... En el Mazatlán. En el Mazatlán. Ahora que se hizo. Pero como aquí no hay equipo, jamás pensé vivir en Chihuahua. O sea, es una ciudad que no me pasaba por la mente alguna vez vivir aquí. Y me gusta mucho. ¿Y por qué cambiaron de entrenador si le fue bien a los resultados el torneo pasado? O le ofrecieron un contrato mejor o...? No sé. Creo que él tuvo a lo mejor problemas ahí con la directiva. O sea, la verdad, desconocemos. No es como que nos digan tanto. ¿No les dicen? O sea, nomás dicen que ya no hay. Sí. Nomás de repente nos juntaron así en la sala de juntas, justamente. Y nos dijeron de que no, pues este Diego tiene nuevos proyectos y se le desea lo mejor. Y damos un acuerdo de ambos lados y ya. Y fue todo lo que supimos. O sea, no es como que... Y sí, o sea, no dice nada. Lo mantienen muy discreto. No es como que nosotros sepamos cuál es la razón. Y tampoco es como que le vayamos a preguntar. Vaya, no. Andemos de chismosos. No sé cuál haya sido la verdad razón. Pero creo que ahorita le está yendo bien. Está entrenador en la Sub-18 en San Luis. Ok. Entonces le está yendo bien. ¿Y cómo es el cambio de técnico? En este proyecto, sobre todo, que pues con un año ya había formado algo y ahorita no se están viendo resultados. Quedó un interino que era un estilo de juego muy similar. Pero, por ejemplo, ahora que con el cambio de técnico, el estilo de juego cambia mucho. O sea, por ejemplo, Diego, era de que, un ejemplo, teníamos una jugada en tiro de esquina. Siempre jugábamos al primer post. O sea, siempre el balón iba ahí. Y ahorita ya tenemos un poquito... Varias jugadas. Varias jugadas. Por ejemplo, Diego, a mí me decía de que no arriesgues. O sea, si la ves complicada, tírala arriba y ya no te metas en pedos. O sea, yo no quiero que tú te arriesgues. No quiero que por tu culpa, porque tú quieras jugar aquí luciéndote, nos vayan a meter gol. Y pues yo feliz. O sea, para un portero es más fácil despejarla que salir jugando. Y ahorita con este entrenador es totalmente diferente. ¿Quiere que salgas jugando? Llevaba un año despejando todos los balones. Y ahora que quieres salir jugando, pues sí te cuesta un poquito de trabajo. Te digo, es algo que me ha costado trabajo a mí con los pies. Entonces, yo ahorita como que digo, si no puedo, pues ya la despejo. O sea, prefiero a equivocarme y que me meto un gol. Pero no es en esos momentos donde tú te lo propones como extra lo que te piden. Sí, 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 claro. ¿Logares o como decías que te quedabas despejando con la izquierda antes de tu carrera? Sí, sí es como que algo que te tienes que acoplar. O sea, obviamente no puedes quedarte con la tuya. Tienes que hacerle caso al que está a cargo ahora. O sea, ahora sí. Y ya, cuesta, pero sí... Y a final de cuentas es tu trabajo. Es tu trabajo. Y si no lo estás cumpliendo, pues... Sí, si no cumples, pues no sirve, se supone. Entonces, sí... Sí me costó un poquito el cambio. ¿Y qué opinas de la posición del portero como vista a nivel mundial? Porque a mí se me hace muy extraño. Porque hay un dato que es de que el último balón de oro que se le dieron a un portero fue a Lev Yashin. Hace 60 años. ¿60 años? 60 años. O sea, hace 60 años un portero no gana un balón de oro. Y de los últimos nominados fue Neuer, creo que hace como 4 o 3 años. Y no... Bueno, está Messi. Messi también anda muy bien. Pero... O sea, no sé cómo consideras tú la manera en que se juzga un portero públicamente. Siento que es lo lógico, pero no es lo correcto. O sea, es lo lógico porque el ídolo siempre es el antero, el que te emociona, el que mete goles. Y hasta en todos los equipos se ve siempre el antero es el que más fama tiene. Es como el... ¿Cómo se dice? El cantante en una banda. O sea, el baterista es igual de importante, pero jamás lo van a tomar. Nadie lo pena. Sí, no me acuerdo qué banda, pero... Creo que fue el baterista de Coldplay salió en un episodio de Game of Thrones y nadie se dio cuenta quién era. Y nadie supo. Ajá. De hecho, ni siquiera sé cómo se ve el guitarrista. No más conozco al baterista, perdón. No más conozco al güey de... O sea, al Chris. Ajá, sí, sí, sí. Y hay grandes porteros. O sea, no te digo que tampoco... Que también sean unos desconocidos. Pero sí es mucho menos valorar la posición desde... Desde la fama, desde el... No sé, los prestigios que te dan. Desde los sueldos. Es que siempre el delantero gana mucho más que el portero. Este... Siento que sí es algo que debería de... De valorarse más. De valorarse más. O a lo mejor sacar un premio. Bueno, no, sí hay el guante de oro. Ajá, el guante y el mejor portero que ganó Dibu ahorita. Ah, sí que... No, no, no. ¿No te parece que se lo merecía? No, no me parece. ¿Por qué? Sí, es muy mal portero. No te digo que es mal portero, pero no, no. ¿Por qué? Pues porque literalmente nomás hizo el Mundial. ¿Y qué hizo en el Mundial? O sea, hizo una atajada clave al final. ¿Los penales? Ah, los penales. Pero o sea, por dos partidos no puede ser el portero de toda la temporada. Yo siento. Para mí no... No sé, me parece. Para ti sí. ¿Sientes que sí? Pues es que mira, visto desde el punto de vista de que el Mundial ha sido determinante para el balón de oro en otras ocasiones. Ajá. Pues sí me parece que se debió de haber llevado el... Sobre todo porque... Puso atajada, es la mejor atajada en Mundiales de la historia. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, ajá. Siento que fue más simbólico que lo que hizo alrededor de su carrera. Porque pues el güey ataja en el Aston Villa, o sea... Ajá, sí. No es como que el gran equipo. Buen equipo, pero no el gran equipo. Exactamente. Entonces, ¿crees que Messi también se lo merecía? Sí, Messi, sí. Ajá. Por la manera en que funciona France Football, sí. Ajá. Aparte... Pues el estilo de juego es diferente. Yo siento que fue ya más un homenaje más que merecerlo. Mucha gente dice que hubiera estado mejor que le dieran el super balón de oro que el balón de oro. ¿Cómo es el super balón de oro? El super balón de oro es el jugador que ha hecho más en 30 años de... Ajá. ¿No sabía eso? Creo que Di Estefano tiene... ¿No sabías? ¿No sabías de existencia el super balón de oro? Como la copa... Como la copa de centenario que se acaban de inventar. Super balón de oro. Es un balón así como 500 baloncitos. Super balón de oro. Sí. Creo que es Di Estefano el que tiene... Sí. Pues claro que le hubieran dado ese en vez del balón de oro. Y nomás lo tiene él. Sí, porque así lo... Bueno, no. Ah, mira. Johan Crowe. Sí, Di Estefano es el único que lo tiene porque pues se crece cada 30 años. O sea, como el jugador más consistente. Ah, esos son los que quedaron en segundo y tercer lugar. Ajá, Johan Crowe y el platini. Porque son... Creo que Di Estefano tiene cuatro y los demás tienen tres. Noventa y nueve, noventa y nueve, dos mil nueve. Y no se ha hecho otro. No. O sea, el que sigue... En el dos mil diecinueve. Es el que va a ser para Messi. Ah, sí. Ah, sí, claro. Claro, claro. Hay muchos memes también de que... Ay, ya me da miedo hasta que Miguel Hinaldo se lo den a Messi. Sí. O sea, yo sí opino que... Que fue más simbólico y por el valor del Mundial... Lo que le dieron a Messi. Además que pues ganó la Liga y ganó en la Copa, creo que con el PSG. Pero sí, por la manera en que ganó el Mundial, creo que fue la que... Sí. La que se lo dieron. Sí dio un mundialazo, la verdad. Sí dio un mundialazo. Ajá. Y se cargó al equipo al hombro. Pero aún así siento que para el mejor del año, de todo el año del mundo, no... Tampoco. O sea, ni Dibu ni Mes. ¿A quién se lo hubieras dado? A Haaland. El Balón de Oro creo que Haaland sí se lo merecía por mucho. Y... El guante no sé. No, el guante no sé a quién podría dárselo. No. ¿Quién quedó campeón de Champions? El City. El City. El City. Ajá, o sea, no... Sí. Pero siento que... Tampoco había mucha competencia. A lo mejor el ciudadano de regularidad, Courtois, en esas Champions. Ah, lo mejor. Bueno, en ese torneo en general. Porque también ganó el Barça a la Liga, entonces... Ajá. O como cuando quedó campeón el Real Madrid de Champions, sí se lo dio a Courtois, ¿no? Que dio una Champions muy buena. Que también a Keylor Navas le demeritaron mucho el papel que tenía en Madrid. Bueno, o sea, el Madrid con los porteros en general tiene muy mala imagen. Con los porteros. Ajá, con los porteros. Pero bueno, podemos platicar acerca de tu ranking de porteros en la actualidad. Sé que tu favorito es Iker. Sí, sí, sí. Casillas. Pero no sé en qué posición los pongas o por qué. Por lo que han hecho a lo mejor actualmente... Bueno, Iker me gusta mucho uno que se llama... Van der Sar, que jugó en... Edwin Van der Sar, el match united en Holanda de Simón. Me gustaba mucho. No sé, no lo tengo como que tan claro, ¿sabes? Es que hay varios que me gustan. Cortoa siento que es un porterazo también. Allison es un porterazo muy completo. Siento que, por ejemplo, Ederson es muy bueno con los pies, pero Allison es bueno con los pies y atajando. Bueno, Ederson no digo que sea malo, pero es mejor Allison para mí. ¿Quién más? A lo mejor se me escapa alguno. Deben de escaparse muchísimos. O sea, Neuer no entra en tu top. Ah, Neuer, Neuer también. Sí, Neuer, claro. O sea, en el podio a quién iría después. Entonces, Casillas, Neuer... Sí, lo había olvidado totalmente. Casi nadie, ¿no? Van der Sar. A lo mejor no fue alguien muy mediático, pero me gustaba mucho Van der Sar. Yo siento que sí. Sí, se te hace. O a lo mejor me tocó de muy chico, no sé. Puede ser. Pero sí me gustaba mucho. ¿Cuántos años tienes tú? 24. 24. Ah, es un... Casi 25. Ah, ok. 23 años. Sí, igual no es como que yo ya he visto a... Sí, sí, sí. Sí, a Vida en su prime, ¿no? No, claro que no. Pero sí, sí concuerdo con los primeros dos. Y quería... Y quería... Y tercero, ¿quién pondrías? Tercero, no sé. Es que a mí me gustaba mucho Peter Cech. Ah, sí, es también muy bueno. Pero siento que es... Es como que es más valor nostálgico que la crítica que le puedo dar. Entonces, la verdad, no sé. Pero sí, ahorita Courtois y Ter Stegen ahí se pelean en el puesto. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ter Stegen y Courtois se pelean en el tercero. Ter Stegen también es un porterazo. Me encanta Ter Stegen. Sí, una lástima que no pueda debutar por la vaca sagrada de Manuel Neuer. Ya sé, ya sé. Pero ya creo que Neuer ya está... Estaba lesionado, ¿no? Ahorita está lesionado y ya, pues, le pertenece a Ter Stegen. Qué difícil decisión para el entrenador, la verdad. Sí, la verdad es que ser entrenador va a ser complicadísimo. Ojalá un día podamos traer a algún entrenador para platicar de todo eso. Sí, ya sé, ojalá. Pero bueno, ya para despedir, ¿se puede ganar bien? O sea, ¿se puede vivir bien jugando en segunda división? Bien... O sea, ¿cómo ves el rollo de los salarios en dedicándote al fútbol? Yo creo que en segunda división no es donde te tienes que quedar porque no se puede vivir a lo mejor... ¿Con muchas libertades? Sí, por ejemplo, depende del equipo, la verdad. Creo que a lo mejor aquí en Chihuahua es de los mejores equipos y sí tienen buenos salarios. Y aquí tampoco es como que sea una ciudad muy cara en general. Ajá. Comparada con Monterrey. Bueno, sí. No, pero sí, sí es caro. ¿Sí es caro? Comparándola, sí es más o menos como Monterrey o Guadalajara. Ok. Entonces, yo creo que con un salario de Chihuahua sí se puede vivir bien. Pero si te vas a otro equipo, no siento que, pues, sí le batallas mucho a él. Y a lo mejor porque en segunda muchas veces los equipos te pagan retrasado. No, no, no. Ah, ok. Te pagan retrasado. O sea, te pagan de que un mes después, con un mes de retraso, un mes y medio. Entonces, sí, dices, ¿cómo voy a vivir? Te estresas más por cómo estás viviendo que por jugar fútbol. Entonces, sí, a lo mejor con expansión podría ser. Creo que Chihuahua tiene sueldos de expansión, una nómina de expansión. Y en Prima División, pues, sí, puedes vivir. ¿Cualquiera? En cualquiera. En cualquiera. O sea, tú vivías mejor que ahorita en... No, de hecho, ahorita no más que en Tigres. Ok. Porque en Tigres era mi contrato de fuerzas básicas. Entonces, no era como con sueldas. En Tigres, donde te puede ir bienes con premios. Los premios están... ¿Cómo los premios? O sea, ¿por cumplir logros? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, son... Los dividen por partidos de cuatro. De cuatro partidos. En cuatro partidos tienes que hacer ocho puntos, por un decir. Y se reparte cierta cantidad. Por ejemplo, yo los que tengo claros es de que de cuartos a semifinal, por ronda, de cuartos a semi, de semi a final y así. En Tigres, depende del club. En Tigres te tocan como 20 mil dólares más o menos por ronda. Y a los que no juegan les tocan 11 mil dólares. A los que no convocan como 5 mil dólares. Que si no te convocan y ya te toca muy buen dinero. Porque al campeón a lo mejor te andas llevando casi un millón de pesos o un poquito más. Cuando fue el mundial de clubes, a los que jugaron la conca y mundial de clubes les tocaron como 85 mil dólares. O sea, reparten demasiado dinero. Pero cuando estás ahí dentro, si dices qué pedo con esto es muchísimo dinero. ¿Qué hago con tantos? Por eso lloré cuando no fui al mundial. Ah, bueno, también. Al portero que te digo que fue y no... Digo, si yo hubiera ido al mundial y como también fue la conca, al portero que fue le tocaron como 35 mil dólares y no fue la conca. O sea, si vas a los dos te toca muchísimo más. Nada, es... Sí, es mucho dinero. Sí, se puede... Bueno, en fuerzas básicas es lo que te ayudan. En primera, no sé, un salario de guiñá que gana... ¿Sí se habla mucho de los salarios en el vestidor? No tanto, pero entre los morros sí por el morbo que tienes ahí. No sé... Por ejemplo, un amigo que sabía porque su papá también era jugador. Decía que guiñá ganaba 10 millones al mes. Entonces, para él el premio de un millón de pesos por quedar campeones... No era nada. No es nada. O sea, es muchísimo dinero. En primera división vives como loco. Por eso pierden el piso todos. Bueno, no todos, pero sí la mayoría. Sí, es complicado mantener el piso. Sí, es complicado. Ojalá nos toque algún día. Toco madera. Esos problemas. Y ahorita, ¿cómo está el rollo de los salarios? O sea, ¿qué tanta proporción hay de primera división a segunda? No, pues sí, es mucha. Es mucha, mucha diferencia. Un promedio en primera son como 700 mil pesos un promedio. A lo mejor los morros ganan 100, 200 mil. Y los mayores, o sea, por eso es el promedio. Los mayores ya ganan millones. Sí. Este... Y en expansión, no sé, ya nadie... Según yo, yo tengo entendido todo esto, te digo... Sí, con tu experiencia y algo que tú sabes. Ajá. En expansión creo que ya casi nadie, o es raro que alguien gane más de 100 mil pesos. Porque no hay ascenso y cuando quitan el ascenso bajaron los sueldos. Entonces, y no sé, por ejemplo, te puedo decir que en Chihuahua a lo mejor un promedio... En segunda, que es como un sueldo de expansión, el promedio del equipo son como 30 mil pesos. Por favor. O sea, si hay quien gana más, quien gana menos. Pero es un promedio de lo que ganan, de los sueldos de aquí, más o menos. Ok. Pues para la gente que quiere cumplir su sueño y ya sabe qué onda. Sí. Este, ¿puedes platicar acerca del objeto también? Ya para cerrar ahora sí. Ah, sí. Que no lo... Ah, sí. Pero es una cadena, ¿no? Sí, es una cadenita. Y sí, o sea, es algo que llevas contigo siempre una cadena. Entonces, es como que lo que te acompaña a todos lados. O sea, es como un amuleto para ti. Sí. Y de hecho, ya no la uso tanto porque está rota. Entonces, es como que ya... O sea, ya no la puedo... No, no pero valor, pero ya no te puedes poner. Entonces, sí. Por eso dije... O sea, cuando me dijiste, dije, es que qué hago. Porque con más tiempo sí se puede. Y dije, ah, bueno, una cadena está... Creo que es lo ideal. Ajá, sí. Ajá. Me habías dicho que te dejaron una caja de cigarros. Sí, ahí está. Ahí está la evidencia. Alguien me dejó una caja de cigarros y yo le inventé una historia. Sí, yo no me adoro. Pero nadie supo realmente qué era. Sí, pues básicamente para la gente que está viendo esto, todos los objetos que hay aquí son objetos que dejan los invitados. Muchas veces tienen un valor para ellos. Muchas veces dejan algo porque, pues, no se les ocurre nada o no traen nada. Y aquí les inventamos una historia y ustedes nunca van a saber si no lo platico. Sí. Si no lo platico aquí, pues probablemente sí sepan. Pero sí, usualmente son cosas simbólicas. Más que... Más que... Digo, hay gente que hizo cosas específicas para traerlas para acá. Ajá. Hay un corazón ahí... Ese que fue hecho específicamente para venir para acá. Pero es meramente simbólico. O sea, no necesita ser interesante, pero pues está padre también poder platicar acerca de eso, ¿no? Sí, 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 claro. Pero bueno, vámonos yendo. ¿Qué pieza de contenido le recomiendas a la audiencia? Eh, contenido... Puede ser película, puede ser serie, puede ser un documental, puede ser un partido, no sé. Eh, series, me gustan... Por ejemplo... O sea, ciencia ficción, ¿no? Sí, me gusta ciencia... Sí, sí, sí. Me gusta ciencia ficción. Mi película favorita es la de Interstellar. Interstellar. Sí, aunque en cuanto vi eso dije yo, va a ser Interstellar. Sí, 100% seguro que va a ser Interstellar. Bueno, mi película recomendada... De cincho. A mí, a mí... Yo... Yo... Yo estuve bien cuando estaba viendo Interstellar. Pero hasta que se resolvió con el amor. Y fue como... Ah, ok. Sí, 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 sí. Sí. Pero ilusiona. Pero sí está... No sé, me gusta... Fíjate que me gusta mucho ya fuera de... De fútbol. Como del deporte. De... Desde la prepa que empecé a ver esos temas, la física. O sea, me gusta eso. Y entonces como que en Interstellar meten un tema de física cuántica y todo eso. Entonces, no, tampoco soy un experto, pero me gusta el tema. Entonces, por eso siento que es como que me llamó mucho la atención. Eh... No sé, ¿qué otra serie me gusta? Es que sí veo... Muchas series. ...bastantes series. Pues igual, o sea, no tiene que ser varias nomás con una que digas... Dark, Dark, es de mis ojos. Dark, sí, Dark. ¿Te gusta Dark? A mí me rompió el corazón que no siguen el proyecto de... Del Triángulo a las Bermudas que tenían con barcos ese. Ah, ok. Que es una película nueva con los mismos directores. Ah, sí. Pero ya no... Yo empecé a verla, pero no... Como que no me llamó tanto la atención. Había algo raro. De los capítulos, ajá. Y dijeron que muy buena, pero ¿a poco ya dejaron el proyecto? Sí, ya no... Nomás hicieron una temporada y ahí quedó. Y fue como... No explicaron nada. Sí. Me confundí todo. No entendí nada. Qué bueno que ya no la vi. Sí, me confundió mucho. Sí, no pierdan su tiempo viendo esa. Mejor yo les recomiendo una película donde sale Justin Timberlake. Ajá. Creo que se llama... A ver... Según yo es Justin Timberlake. Voy a estar súper mal si no latino. Eh... Time Movie. No, sí voy a estar erroneadísimo. El precio del mañana. Sí, sí es Justin Timberlake. Ok. In Time. Que es una película donde básicamente pagan las cosas con tiempo de vida. Ah, ya, ya la vi. Está muy buena. Esa se la recomiendo yo. Ya, ya la vi. Y pues ya, ¿no? Pues ¿dónde te podemos seguir, Gustavo? Sí, en Instagram, Gusgalindo29. Y es la red que más uso. Twitter, pues tengo. Si quieren seguirme, Gusgalindo29 también. Bueno, X. Bueno, X. Sí. Y tienes un negocio de ropa, te he entendido. Lo habías empezado. Lo habías empezado. Lo habías empezado y ahorita lo dejé un tiempo, pero... Porque no te da... Eh... Es que sí es difícil. O sea, es exigente. Sí es difícil y más porque, por ejemplo, también yo tengo mis cosas aquí, digo, en Guadalajara. Y yo viviendo aquí, pues no es como que puedo estar haciendo, yendo paqueterías o así. O sea, creo que fue mi error dejarlas. Aparte, es un negocio de ropa importada y... Y no es como que el paso esté aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, sí es un problema. Es complicado. Sí, pero sí me gustaría, me gustaría en algún futuro tener mi marca de ropa. Yo creo que es también de mis sueños. Ok, pero exclusivamente de casual o de deportiva. Casual, casual, casual. Sí, deportiva. Me gusta, pero no me llama tanto la atención. Casual sí me gustaría. Pues bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana si sale todo bien. Si han gustado sus redes, denle amor. Vayan a ver los partidos del Chihuahua. Si les interesa traer a otro jugador del Chihuahua FC, pueden comentarlo. Ya no está Vinny, pero... Pero John está. Pero está. Ajá, hay más jugadores, el técnico también. Cualquier cosa que les guste, igual lo comentan. Y listo, vámonos. Bye. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas, que le piques a todos los botones y que me comentes, porque cada comentario cuenta para yo poder hacer mejor contenido para mi audiencia. Además de esto, te recuerdo, de nueva cuenta, que este episodio está patrocinado por Livia. Este yogurt que, sinceramente, se ha vuelto parte de mi vida diaria, porque yo siempre consumía yogurt, y a raíz de este maravilloso producto, tengo una nueva marca de yogurt, la cual consumo, que me tiene muy contento, porque me facilita la vida, sinceramente, y cada cosa que te facilite la vida, implementala en tu vida. Y nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó, te invito a ojear más, a ojear más acerca de otras disciplinas. Si te quieres quedar en las mismas, hay muchas atletas aquí, hay boxeadores, hay corredores, hay gente especializada en fisioterapia, especializada en nutrición deportiva, que es muy fructífera esta información. Y sin más preámbulos. Adiós.